También dejar de lado a su rival. Con el gran final que esperamos por Sudamérica, Marcelito, es entre Real Madrid y San Lorenzo de Almagro. A propósito de la Zuruba Bank, perdoname Fernando, es el 11 de agosto con el Gamba Osaka, el ganador de acá, precisamente con el campeón del fútbol japonés. El goleador o los goleadores de la Copa Sudamericana son Vilches de Huachipato y Bolaños de Melec con 5. Escobar de Capiatá, Mora de River y Chávez de Boca tienen todos ellos cuatro goles. Mora si convierte hoy dos goles, puede ser el goleador absoluto de la Copa Sudamericana. Me parece que por esa razón no pudo definir el partido y por eso decía recién en todo lo que uno empieza a mentalizarse y a narrar con relación a lo que entiende humildemente de lo que puede ser River o un Atlético Nacional. River tiene hombres de gol. Bien, señores, sí. Alguna particularidad. Hoy no solo vamos a elegir el mejor jugador del partido, sino que hay un premio Fox Sport al jugador más limpio del partido. El premio Fair Play. Al más destacado. Sí, como el jugador que más le entregó al espectáculo desde la limpieza jugando este encuentro. En la limpieza no está solamente la frucción, está el más al tiempo. Claro, entre otras cosas. Me contaron que la salida de River ha sido preparada puntillosamente para que sea realmente inolvidable para el hincha de River. Por alguna razón están los reflectores en el perímetro del campo de juego. Por alguna razón están en su lugar. Y aparte, debuta internacionalmente en la pantalla. Se ha contratado un escenógrafo. Está hecho por profesionales. Porque antes quedaba al real y saber entender de los hinchas, especialmente de los barras bravas. Pero hoy da toda la sensación que el color que tiene el estadio, y lo que ustedes anticipan está preparado por un profesional que va a permitir que River con luces, con colores, con papeles, con banderas se enfrente a un espectáculo sensacional en un rato. Bien. Señores, estamos esperando por River y por Atlético Nacional de Medellín. ¿Cómo está Atlético Nacional en Colombia? Y se tiene que jugar una parada importante el fin de semana. Después del partido contra River en Medellín, perdió con Huila. Y ahora tiene que ganarle sí o sí a Santa Fe de Medellín para poder ganar su grupo y de esa manera acceder a la final. ¿A Santa Fe de Bogotá o a BIM de Medellín? Al Santa Fe de Medellín. ¿A Santa Fe de Medellín es otro que es? Al Santa Fe de Bogotá, perdóname, Mariano. Yo te perdono, absolutamente. Y vos sabés que ahora van a salir los jugadores a las estampas, porque van a salir todos juntos por el medio. Esta va a ser la salida bien europea. Bien, Matías García también detrás. Lo decimos de cual, por la duda, ¿no, Matías? El arco, Mariano. El arco que fue fundamental en el Boca River, decimos eso. Y también hay máquinas de humo y mucha gente de Atlético Nacional con globos blancos y verdes. Mirá vos, Mariano. Sí, querido. Lo que te explicaba Mariano Fernando, vienen al equipo colombiano, pero mirá la tribuna de River con las luces. Sí, sí. Nochebuena. Correcto, pero divididas. Está Atlético Nacional. Noche extraordinaria, especial. Final de Copa Sudamericana, la verdad. No recuerdo. Ayúdenme con las últimas finales de la Sudamericana. Pero no es porque sea hoy y presente. Esta debe ser la más fuerte y emotiva de los últimos tiempos. La última fue Lanús el campeón y en 2012 San Pablo. No, pero no hablo del campeón. Hablo del marco y tampoco de la cantidad de público, de lo que significa la rivalidad de por historia, ¿no? Me parece una final fuerte esta, ¿eh? La de Peñarol Santos, Mariano. Una también en Uruguay con mucho colorido y fuego. Señoras y señores, ubriaco el árbitro uruguayo. El humo, la verdad, el que decidió poner humo, le quita todo color a la fiesta. Ahí viene River. Señoras y señores, aquí está River. Aquí está Atlético Nacional de Medellín. Europa, todo el mundo, parece por el medio. Vamos a tirar su túnel. Hay un buen gesto que los jugadores de River lleven a chiquitos que tienen la camiseta de NAL y, por el otro lado, los de Nacional con chiquitos con la camiseta de River. Claro que sí. Y déjame contarte que Juan Pablo Ángel pidió que le sacaran una foto en estos momentos desde el banco a los jugadores y la tribuna de River. Señoras y señores, aquí los equipos, la presentación de River y de Atlético Nacional. Las medias negras de River, que las usa a veces y a veces no, ¿por alguna razón? No, simplemente debutaron a la final pasada, Mariano, y continúa, obviamente, hoy con las mismas medias. Y el veedor de la confederación pasó por cada una de las concentraciones para marcar lo que tenían que utilizar como indumentaria a los dos equipos. Histórica campaña de River campeón de los años 50. Las medias de River eran color grises. ¿Habrá himnos como en Colombia o no? No, no va a haber. Allí rompieron fila y ya están saludando. Bueno, señores, el saludo protocolar de Atlético Nacional. Hoy no juega Copito. Dale dos detalles al escenógrafo. Menos humo y menos papelitos para no ensuciar la cancha. Y otro tema, la comisión de prensa de River, que es de maravillas, que se esfuerza siempre y nos atiende de maravillas. No funciona el Wi-Fi. Y hoy es un elemento impresionante y necesario para los periodistas. No funciona el Wi-Fi aquí en River. Señores, saludo a River. ¿Qué va a hacer Gutiérrez de su vida? Me parece, Mariano, que va a emigrar. Así por lo menos lo piensan en la dirigencia riverplatense. Lanús y Ponte Preta 2013, la final. Sao Paulo-Tigre, la anterior. Universidad de Chile-Liga. Independiente-Goyaz. Liga-Fluminense. Yendo de aquí para atrás. 2008, Inter Estudiantes. 2007, Arsenal América. 2006, Pachuca Colo-Colo. 2005, Boca Pumas. Esta, sin duda, me parece la final más relevante de todas las ediciones. Señoras y señores, así forma River esta noche. Marcelo Barovero. Gabriel Mercado. Román Pesina. Ramiro Funamori. Lionel Bancioni. Carlos Sánchez. Leonardo Poncio. Ariel Rojas. Leonardo Piscuichi. Rodrigo Mora. Diego Gutiérrez. Marcelo Gallardo. Allí pasó la formación de River. El momento de los capitanes. Señoras y señores, así forma Atlético Nacional esta final aquí en Buenos Aires. Franco Armani. Francisco Najera. Alexis Ruiz. Juan David Valencia. Daniel Bocanegra. Alejandro Bernal. Alex Mejía. Farid Díaz. Edwin Cardón. Orlando Berrío. Luis Carlos Ruiz. Juan Carlos Osorio. Y bien amigos, no son peligrosas las vallas que están cerca de la línea de costado de este lado, ¿no? Para los jugadores. Para mí sí, Mariano. Es cierto que pueden resbalarse con los tapones en la pista, pero demasiado cerca están estas vallas al campo de juego. Me parece que debieron colocarlas por ahí o más atrás o en otro momento. Sí. No dudas. Vino Gallardo a saludar a Osorio como de costumbre, como corresponde del local hacia el visitante y Teo Gutiérrez saludando uno por uno a todos los del banco. Marcelito, deciden que aquellas luces las luces van a seguir encendidas, esas reflectores. Las que quieren darle color al espectáculo molestan y creo que hasta los propios jugadores molestan. Sí, sería bueno que alguien apague la... ¿no? Sí, que las apague. Agarre la perillita. Bien, señoras y señores, a comenzar el partido. Ubriaco esperando todo. Nunca dirigió a River. Primera final para el uruguayo de 42 años que estará con Miguel Nievas, Mauricio Espinosa y Cristian Ferreira. Señores, va a comenzar el encuentro. Van a tocar para Berrío. A ver, ya Bernal hoy viene por la derecha. Mira, y hay línea de cuatro, Fer. Ahora. ¿Nájera jugó en Europa? Ya te digo la campaña de Nájera. ¿Es el Independiente de Santa Fe? Es el Independiente de Santa Fe que jugó en Querétaro en el 2006-2007 y que pasó por el fútbol chileno por Unión Española en el 2009-2010 y jugó en Olimpia en el 2011-2012. ¿Sabés por qué me quedó el Independiente de Santa Fe? Porque lo hicimos nosotros con alguien. No sé ni contra Estudiantes de La Plata, con alguien lo hicimos. Con Vélez. Vélez. ¿Hace mucho? Sí. A mí me encantó como central. Y hoy vuelve a este equipo. Partido que hicimos en Bogotá. Ah, no, Vélez. Señoras y señores, ¿en qué año me hablas? Creo que hace dos años, Mariano. No, hace mucho más. 2006. Sí, por ahí. Señoras y señores, el partido en marcha, la final se juega. Aquí estamos por Fox. Va sacando la pelota Farid Díaz. Y así la primera salida con Enríquez. A sacar el pelotazo contra Mora. Se puso en marcha la final. Recibiendo Bernal. Boca Negra. La pelota mal puesta para Bernal. Gutiérrez. Poncia. Así la rebota Piculici para Gutiérrez. Está solo Mercado por el otro lado. Esa es Rojas. El pelotazo para Gutiérrez. Empuja Gutiérrez. La cobertura es de Enríquez. River, en la primera acción de presión en la mitad de la cancha del equipo colombiano, trató de sacarse la pelota rápido encima. Lo que hay que hacer porque fueron cuatro jugadores del Nacional de Medellín encima de los futbolistas de River. No se puede entretener con la pelota. Un equipo millonario. Ya hay una indicación de Poncio para Rojas. La de Poncio es yo voy sobre el 20, yo voy sobre Bernal. Rojas, vos tomalo a Boca Negra. A sacar la pelota a la salida Armani. ¿De dónde es Armani? Aquí en la Argentina ¿dónde nació? Nació en la Argentina en Merlo. Arrancó en inferiores en Estudiantes de La Plata. Después pasó a Ferro en primera 2006. Pasó por Deportivo Merlo 2008-2010. Tuvo alguna lesión en Atlético Nacional suplente de Pesutti. El pelotazo largo de Funemori. Allí viene Gutiérrez. A sacando la pelota Alexander Mejía. Estupendo mediocampista y capitán de Atlético Nacional. Funemori. Allí va Ramiro. ¡Epa! Arriesgando Funemori en la salida. Marcado. La pelota para Sánchez. Allí marcaba el capitán Mejía. El gesto de los jugadores colombianos con las manos en alto, con las palmas hacia adelante es presionemos arriba. Ataca Sánchez. Atención. Lo sacaron de arriba. Empujo para Iquilla. Tiro libre para River en el comienzo de partida. Se suelta un volante de River. Cae en una posición vacía. River no tiene un extremo fijo como es de Río en el equipo nacional de Medellín. Y esto provoca este movimiento tanto de Díaz como de Enríquez para la falta. Pisculici y su pelotazo certero. Desde ahí creo que contra Independiente en el campeonato algo hizo. Sí, señor. 4 a 1. Atención. En el comienzo del partido River tiene una chance porque de cabeza además juega bien River. Le va a dar Pisculici. Dos minutos y medio comienzo del partido. Atención. Así va Pisculici y salva Armani. A sacar la pelota Cardona. Lo presionaron justo. Señores, estupendo el arquero. Fantástico el surgazo. Desde donde sea Pisculici es implacable. Pero desde esa posición todavía mucho más. Es una pelota para que la toque alguien, para que la roce un rival o para que entre directamente como en aquel partido contra Independiente. Es un jugador de una pegada. Allí lo vemos. Perfecta Pisculici. Aguanta que la perdió Cardona. Le pega Poncio. Allí va rechazando la pelota Díaz. Ruiz. Va a sacar el balón Funemori. La salida con Baromiro. Va sacando la pelota con Funemori. En el comienzo pero encuentra. Así lo da Ramiro. River juega largo para Sánchez en la derecha. Le rueza la pelota Valencia. No pasa por abajo la pelota de River. La salida de Pisculici. Atención. A través de Valencia. Así responde Poncio. Mercado que volvía. Sánchez libre. Valencia. Aquí dudaron entre Funemori y Banjón y Boijoba. La falta contra Berrillo de Pesela. Hay tiro libre para Atlético Nacional. Dudaron Ramiro y Banjón. Como es habitual. Pisculici va como casi puntero derecho. Mora arranca del centro a la izquierda. Gutiérrez va por el medio. Pero hay una particularidad cuando estamos viendo la falta de Pesela. Sánchez va casi por detrás de Pisculici y River sale alto y largo. Cosa que no es costumbre en el equipo de Gallardo. Este partido tiene alargue y penales, ¿no? Correcto. El tiro largo y por arriba es tratando de evitar la presión de Nacional de Medellín que ha tratado de ahogar a River en el comienzo del partido en la zona media. Recordemos que Cardona es lo que Pisculici a River con pelota parada. Así que el mismo riesgo. Atención. ¿Cómo viene el viento en favor de River? Sí. Hay viento, ¿eh? Mucho viento. Hay veces que se hace un remolino y corre a lo ancho. No es siempre de la misma manera el viento. Atención. Le va a dar Cardona la chance para Atlético Nacional. Alguien que lo está reflejando, ¿no? Correcto, sí. Alguien en placer. Se vendrá el equipo colombiano. Lo saca bien fuera del área River. Atención. Se viene Nájera. Le va a dar esa pelota. Cardona va. Y Chample viene para Boca. Negra. Ahí está. Buscando Nájera. La pelota la saca Mora. Yone Bernal. El pilotazo de Bernal. Cardona. Hay falta contra Cardona. Bin Mercado. Y esta sí que es peligrosa, ¿eh? Porque es recto. Son pelotas con mucha dificultad para el arquero. Una barrera frontal. Un arquero que tiene que mirar por entre la barrera. Que casi no tiene espacio. Un remate de 25 metros ideal para un buen choteador, ¿eh? Bueno, alguien se acordó tarde de los fuegos artificiales fuera del estadio, ¿no? Sí, sí, atrás. Pero se durmió. Le dijeron, empezó la fiesta. Claro. Las bombas destruendo. Apagaron los reflectores. Señoras y señores, tiro libre para Atlético Nacional. Gracias por la gestión, Bernal. Habrá tiro libre para el conjunto colombiano. Qué difícil la pelota para el arquero, Mariano, ¿eh? Qué difícil. Porque Barovero está contra su palo derecho tratando de acomodar la barrera. Aquí el camino para la barrera es adelantarse, ¿eh? El camino para la barrera es adelantarse. Para mí no hay distancia. Atención. Cuatro deliberando. En este tiro libre para Atlético Nacional. Bencha le pega muy bien a la pelota también. Bien. Todo el mundo en River defendiendo. No hay contraataque en esta maniobra. Por más que hayan marcado con el círculo. No hay distancia. No hay distancia. Atención. Siete minutos en este primer tiempo. Va Cardona. No hay distancia porque no se la dan los jugadores de River y porque el árbitro del partido no es riguroso. Hubo una medición que se hizo. La hace el hombre la medición, ¿eh? Así que falla. Nosotros que tenemos experiencia nos dábamos cuenta que la barrera estaba adelantada. Por eso le pegó tan por arriba el volante del equipo de Nacional y la pelota se le fue bien también por arriba. La pelota la queríamos habilitando. Lo chocaron. El tiro libre, señores, para River. Sabés que el hombre falla con los circulitos y todas esas medidas, ¿no? No lo hace el hombre, claro. Claro. Aguante ve que se viene marcado, ataca River. La pelota va en Valencia. La salida con Pisculici. Y hay otro tiro libre para River. La falta de Farid Díaz. Muy cortado el partido. Muy cortado el partido. Otra chance para River del lugar que le gusta a River y a Pisculici. Recién Marmani tuvo que defender lo que podía ser gol. ¡Atención! Está tenso el partido. Recién atacó Nacional. Había avisado River. Y esto puede ser gol de Funemori. Está Pisc... Sí, Marcelo. Está molestando un láser y por eso se lo dijo a Uriaco. Muy bien. Habrá tiro libre de River. Piscula, Ramiro, entre los mejores y mercado para cabecear. Así va Pisculici. Otra vez adentro y otra vez se repite con Armani. Este es Carlos Sánchez. Vuelta para Armani. Señoras y señores, habrá tiro de esquina para River. Extraordinarias tapadas del arquero en los dos remates de tiro libre y en este de Sánchez. De vuelta en el rebote. Muy bien el arquero argentino. Muy bien. El córner de Pisculici que está estupendo con la zurda. Centro cerrado y otra vez Armani. Aquí de arriba. Pancioni. Rojas. Si la corre es la primera vez que intentan habilitarlo a Berrío. Lo hizo el arquero cuando parecía que iba a demorar el juego. Lo iba a tranquilizar. No, sacó después de la contención que vino por lo alto rápido para Berrío. Pero estuvo muy atento en el uno contra uno. Marca la línea Berrío para la línea. Para que esté atento de dónde pica. Allí el pelotazo de Armani a buscarla Ruiz. El cielo en el anticipo que se agarra la ola a Nájera y a Gutiérrez. Empuja a Gutiérrez de atrás. La pelota la va rechazando en la salida para atrás Nájera. Armani lo atendieron a Gutiérrez. Allí respondía a Rujas y ese Boca Negra. Mariano manda mucho la pelota por arriba. No pueden jugar. Se traban en la mitad de los dos. Se marcan mucho. La pelota vuela y por eso el juego no tiene precisión y está permanentemente cortado. Hay mucho roce, mucho contacto. Hay algo interesante de River. La presión, ¿eh? Sabe que la toca Nacional si lo deja, ¿eh? Pasa Carnájera. Tiro libre para Atlético Nacional. 10 minutos. Mejía. Ese es el hombre que mueve los hilos. Valencia. Allí con Sánchez. La pelota de Díaz. Buen taco de Ruiz. Pelota de Cardona. Vino Ruiz. Otsain ha marcado en línea. Lo he dicho por Mariano. Es un equipo rápido, es un equipo velozo, es un equipo que toca bien. Tiene a Cardona como eje para centralizar el juego y distribuirlo. Cayó en posición adelantada de acuerdo con la observación después de línea. A ver, el toque con la salida y estaba en posición adelantada, pero lo hacen con fluidez, con rapidez en el dos contra uno. ¿Quién es el línea que marcó recién? Espinosa, Mauricio. La pelota la saca Funes Mori y la rebota Mora para Piccolici. Está muy metido en el partido por ahora Piccolici. Mora, Bagnioni, ahí está. No. Lo peor de Gutiérrez. La cambiaba Teo, la pelota venía forzada. Bagnioni cruzó por primera vez en la mitad de la cancha. Mirá lo que hizo el gesto Gutiérrez. Se encantiló por los focos. Aquí viene el envío, va Gutiérrez a buscarla. Será la circunstancia para que los focos como él viene a punta lo están encantilando y además es una pelota forzada por un Bagnioni que no se preocupa tanto por Berrío porque no la toca tanto como allí y se anima a cruzar la mitad de la cancha. Allí Ruiz casó con la espalda Pesela. Cayó feo Pesela, eh. Ah, pero vivimos de interrupción en interrupción. No se juega y llevamos 12 monedas. ¿Qué suplente zaguero tiene Río? Mamana que ha jugado también de lateral por la derecha. Qué golpe Pesela. Qué caída fea, ¿no? En cámara lenta todavía lo va a sorprender mucho más. Nos quedamos sin el comer. Se toma la cintura. Ahí está. ¡Uh! Qué golpazo. Ahora el pique, ahora el pique el señor Ubriaco. Maidana ¿dónde está? Maidana está con el resto de los jugadores que no están concentrados viendo el partido. Claro, pero físicamente. Sí, físicamente en uno de los palcos. No lo veo acá atrás, no lo dejan estar acá, eh. No lo dejan allá, tienen que estar los fotógrafos donde siempre subían. No, 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 no. La última vez lo sacaron y hoy no, tampoco. Están encaulados los jugadores con estas palcas, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tipo de lesión tiene Maidana? Maidana tiene una distensión en el izquierdo, y ve al izquierdo. Ya se desgarra, claro. Pelota que mete Pernal, así Pecela. Revienta a Poncha, alejante que viste con la valla. Se comió la valla a Poncha. ¿A quién se le ocurrió poner la valla pegada a la línea de acá, casi? Mirá. Ahí está. Está aquí. Que lo dije antes de que empiece el partido. El tema es que están cuidando que no entran simpatizantes de River en cuanto termine el partido. Entonces, hay doble valla. Hay doble valla. ¿Cómo están, Iván, tú? Todo muy tranquilo. Como nosotros, que contamos con Travel Ace Assistance. La pelota peinada. La pelota la quería. Había peinado muy bien Ruiz. Allí Mejía, Cardona, Ruiz que vuelve. Va sacando el balón Poncha. Viene mercado. A salir River. Balón para Gutiérrez. Se rebaló Valencia y a llama Sánchez. Bueno de Carlos Sánchez. Mercado, si la cambia va. Centro que viene adentro, saca Najera. Mejía. Mejía abajo con todo mercado. Funemori. Aquí está con Culichi. Y Culichi que se viene con el centro de Boca Negra. River tiene planteado ganarle las espaldas a Díaz. Jugar delante de Valencia y Sánchez es el que tiene que ejecutar el movimiento. Él hace el rodeo, él es el que pica, él es el que por momentos es el puntero derecho de River. El córner de Piculichi. Atención para River. Va bien el centro. La sala de River es ahí de este lado en el córner. Rojas. No hay un dominador del partido. Aunque River quiere hacerse de la pelota pero tiene que compartirla mucho, la tiene que tirar por arriba, es difícil pasar por abajo. No participan los volantes centrales ni Poncio Mucho ni Mejía. Mejía es claro distribuidor del juego en el equipo colombiano. Se lució allá en el primer tiempo aquí no tiene tanto destaque. La pelota cruzada para Valencia. Allí está buscando Ruiz. Poncio. Sánchez. La picó muy buena Sánchez. Puede ser gol de River. Ahí está. Tapó Gutiérrez. Le picó Gutiérrez. Tapó fenomenal el arquero Armani. Hiciste Rojas picándola sale Armani. Armani hoy está te digo por ahora impecable. Se da justo el arquero. Una pelota otra vez de Sánchez para Gutiérrez. Ese Sánchez que se libera que se transforma en el volante ofensivo que lo obligó a Tavares a convocarlo al seleccionado. Hoy lo vemos muy activo de la mitad de la cancha para arriba a Sánchez. El pase para Teo la atajada formidable otra vez del arquero. Lateral que tiene que hacer Valencia. Ya a esta altura si tenemos que elegir la figura del partido es el arquero. Correcto. ¿Sí Benedetto? Correcto. Sí señor que se va a nacionalizar seguramente en junio jugador colombiano para poder aspirar a la selección de Peckermont. La pasa mal Poncio aquí viene Boca Negra sale metiendo Ariel Rojas Berrío Mangione Bernal Mangione el lateral para Atlético Nacional. Muy atento Mangione en la marca de Berrío. Muy atento. A sacar ese balón Boca Negra Cardona Poncio está corriendo mucho Poncio a un ancho al otro Saldrá por esa pelota Boca Negra Atención Así está buscando Berrío Funemori viene Bernal Andes Rojas Mejía Boca Negra Y de Boca Negra buena maniobra Bernal Nájera Ramiro Funemori Mejía para atrás Chedag Boca Negra Boca Negra tiene 27 Yo Abías y Cruz Tierra Yo es Parada que no tiene fuepa Ríos Salles Todo aquí es correcto anterior Volante pasa El Díaz Salles Dóna buen cierre de Mar es y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1 7 1 8 de arriba el primer gol de visitar tira la bala Poncia regla solo Valencia Poncia entre que tiene que cortar la 3 a la roja le dice un poquito y a Pisculich porque una es dar una maca de la cinta y otra es tratar de entrarse, armonizar en el medio porque Schieber tiene que salir siempre con pelotas, un esmorio de pesado pasando la linea de la mitad a River cuesta construir Rojas cito y le dice a Pisculich se quita la pelota, la pelota, cambiando Cardona aquí la nepra esfuerzo del a eso, Rojas buen par Mora para Tarry si que hoy lo vale eh pero vale la pelota es muy buen movimiento con rojas con pelotazos porque Sora la va a tocar a medio que bien la revolta aquí ha sido Rojas la pelota allí la busca es para el Nacional se enchufa un ratito no que es lo que es River la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota con Uruguay con Uruguayubriaca como tantas otras de Poncio contra él o contra ese volante solitario de River que sale a la mitad de la cancha tiene que voltear que tiene que hacer ver a quien tiene la pelota porque cuida la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota el tiro libre Cardona señoras y señores Fuenriques el partido de la final aquí en Buenos Aires se vende a el remate 0-10 la imagen va al tiro libre es bueno para el Ruiz, Mora al corner que lindo, ya lo habia puesto ahi que lindo, pero le tonelada, pero estaba bien si, con suavidad un pase mas que un 3 muy bonito de Cardona hace que el corner Cardona atencion el centro de Cardona, pasadito acaba de ser el arbitro entiende, con Ruiz muy buena, Mora devuelve Mora que le da co-neteo que se tira en palomita se dice palomita y yo te digo que pica y no bote a fiar perfecto viste que a vos te gusta la maña el pulque y ahora es ese es Barabera buscar pilota el pique cuchillo era la mascota mundial de México gracias el con Roberto Pique ya toca seguramente la pilota metida puede ser Gutiérrez ahí esta armani regalado el palo izquierdo y la tiró Teófilo armani la esta rompiendo impecable Argentina el solito Gutiérrez porque ponía lejos los jugadores de River aquí recibe perfilado para la zurda la acomoda para la derecha llegan tarde los cateros y los volantes de River tiene tiempo para el elige bien con Comba estaba en su noche siguiendo por la pilota Poncio Mani pilota de Mejía allí presiona River la pilota de Poncio Gutiérrez atención Gutiérrez está por Mani una calentura de Sánchez con Gutiérrez que no la cambió si le hace el gesto desde allá yo tiene otra oportunidad después de que roba Poncio queda perfilado una vez más para la zurda aquí no tiene tiempo para dos pasos como en la acción anterior zurda para la derecha y después se acomoda acá le da como viene y otra vez el arquero está empezando a participar Ariel Rojas en quite y en salida ese Sánchez y ese Mora lo marca Enríquez la perdí y no lo pudo cuidar lo que cambió River también es la velocidad de su juego vuelve a ser rápido en la salida de la mitad de la cancha y eso lo turba al equipo de Naciona de Medellín va a sacar Mercado se levanta el público de River Armani en la figura del partido Mejía Mercado Valencia allí Ruiz o petazo de pesera de tiempo le dio a retroceder el árbitro saca Maruero allí buscando Piculic y divide Valencia levanta Limpio Díaz le erró Ramiro quedó mal parado River Cardona viene Ruiz atención ahí está señoras y señores se salva River ahora pasó Ramiro Funemori la chance ahora le rezoñan a Ruiz sus compañeros como antes a la tierra de River lo tuvo Atlético Nacional miembro por un rato se acordaron de jugar Cardona Tacazo hermoso taco Irlis está bien que otra cosa iba a hacer si es el delantero si es el goleador si se ve perfilado si ve el palo ahí le mete con comba está bien abajo la buscó bien por poquito no fue gol de Nacional de Medellín por poquito qué taco qué taco el de Cardona como lo viste por ahí cerca Mati impresionante jugada del hombre Atlético Nacional pide mucha atención el arquero Barobero no hizo bien empatear hizo bien perfecto Fernando bueno igual no lo digas a él juega toda la vida esa guira pelota de Pisculici Angi Gutiérrez boca negra quiere que le diga una cosa me sorprendió como fue a Mati gracias Fernando crack crack número 5 Mariano en verdad pero evidentemente tenía su concepto así me te guste el remora Armani 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 ataca siempre así si es la gran figura de este equipo por eso te hablaba de la nacionalización porque lo quieren llevar a la selección colombiana porque quedó después del gol de Pisculici allá quedó una duda sobre su rendimiento no si él tenía responsabilidades en el gol o no despejó todas las dudas bueno está afuera Cardona se cambió los botines se enojó el técnico porque no se había puesto los botines que correspondían señores van 33 y cuáles son los que correspondían los que se fue a poner ahora pero no quería que saliera porque está con 10 River está mejor en la mitad yo sé que recién pasó ese susto pero está está mejor como dijiste está corriendo más está más rápido más rápido en la salida y lo tiene dominado Angione y Averribe Funes Mori allá lo sacó Averribe sí va a sacar la pelota Ramiro a dividir está raro Ramiro hoy Funes Mori Poncia está sacando muy largo ¿no? es él la que mete para Mora otro más otro pelotazo más Enríquez así Mora sentó atrás meta muchacho está mucho más activo por eso River ha mejorado también la pelota la quiere Cardona que se tomó un viaje importante en el partido no está habilitado por Banchioni perfectamente acá va Ruiz sigue Ruiz no puede Funes Mori sigue Ruiz y uy que enganche viene el centro lo hicieron durar a Barovero Banchioni hizo dudar a Barovero estuvo atentísimo el arquero de River insisto no está haciendo buen partido Funes Mori lo decía bien Mejía si podemos aprovechar el espacio que nos va a dar River con la pelota larga nuestros delanteros son peligrosos Berrío no aparece pero dos veces bien Ruiz que frena y lo obliga a este movimiento apurado a Barovero aquí le gana a Poncio ya no estaba ni mercado en la marca el arquero la mata con la mano la vuelve a matar con la mano izquierda y después se tira sobre ella como un gato recién tuvo que salir del área Barovero casi que le ganaba ya con rapidez Berrío Funes Mori pero date cuenta que el que persigue lo dijiste que corre mucho a los costados Poncio el que persigue allá a Ruiz es Poncio no los defensores de River está mal escalonado River otra vez apretó muy bien Ariel Rojas señoras y señores la pelota la saca Armani 36 minutos del primer tiempo esto está 0 a 0 Valencia allí Cardona lejos Ramiro Díaz Ruiz Ruiz la falta de Tuzila Armani lo trajo el Pocho Arizmendi de Estudiantes a Deportivo Merlo a los 24 años en Estudiantes era el sexto arquero ascendió de primera a la primera vez al Nacional con Merlo y después se fue a Medellín esa es la historia que nos pasa Pablo Cancio saludo grande señor Arizmendi ahora tiro libre para Atlético Nacional Cardona es talentoso ahora juega intercaladamente el partido y Culici también desapareció un poquito del partido aquí viene Mejía se dan sus tiempos piloto para Bernal Bernal logró sacar el centro pasado viene Valencia Valencia y lo destina es parejo el partido es parejo el partido River por momentos amenaza con querer llevarse todo por delante pero en cuanto le juega largo Nacional de Medellín y le juega sobre los costados lo complica River lo complica porque River insistimos en la mitad de la cancha tiene un déficit de cobertura grande mete Cardona para Boca Negra allí rechazando ese balón Banjioni centro de Ruiz pelota Barovero está basulo salvo que le sobrara corner ahí se confunde Barovero porque está confundido River en defensa está basulo está complicado River en defensa el tiro de esquina de Cardona va centro de Cardona viene Enríquez abajo de cabeza falta un ataque que cobró el señor Ubriaco tiro libre para River Cardona cuando le entra la culeta lo da con desdonde casi siempre fuerza le pega tan bien y llega donde él quiere la culeta que bueno eso comparto con ustedes cuando River no logra cortar ahí ya se volvió para cortar aquí la salida es profundo y va a los costados y en los costados lo obliga a abrirse a River y ahí River falla vamos bien con los más sacando la pelota Ramiro hace 20 años que estamos juntos ya cumplimos 20 años dentro de poco tiempo ahora mucho tiempo 20 años juntos con Mariano es lo que nos tocó un retazo porque nos tocaron muchos compañeros que recordamos a todos 20 años así que estamos juntos felicitaciones felicitaciones yo no sé todavía no cumplimos pero en enero festejamos va buscando la pelota Boca Negra así se viene Boca Negra este Bernal ese Poncio un león así está Banjioni este es Ariel y este es Piculichi va Morazón lo prefiere con Sánchez barre Mejía ahí quiso salir rápido River y se llevaron la pelota por delante por momentos Sánchez aparece por momentos desaparece como también Piculichi esa alternancia en el buen y en el mal juego de algunos jugadores claves de River es la que le da el ritmo al partido y le da a Medellín la posibilidad de tener la pelota y darse estos lujos así había salido lejos otra vez Ramiro pelota que viene y está lo tiene Cardona tapó Baromero señoras y señores yo insisto Ramiro va lejos vuelve mal y aquí lo volvieron a superar salvó Baromero señores la chance de Atlético Nacional se lo perdió Cardona es que no quedan una mano los volantes entonces todo queda en la responsabilidad de los defensores aquí tocaron otra vez muy bien y Cardona tuvo el gol corre de Cardona y está se lo pierde le pega Bernal le arrancó creo que el valero Petzela así está buscando la pelota Cardona Cardona que limpia sale Petzela y ahora contra ataca arriba Piculichi por este lado atención Rojas se queda solito la perdió Boca Negra lo tiene Ariela y está la picó gol de Gutiérrez y lo hace bien la bajó Sánchez Sánchez tiene un enojo con Gutiérrez miembro sí pero llega poca gente de arriba abierto Rojas por adentro Gutiérrez llegaba tarde Sánchez y Mora se había quedado en la mitad de la cancha un partidazo estamos viendo en este momento muchas acciones en favor de Nacional de Medellín que ha tenido con mejor juego corto oportunidades abundantes en este último tramo del partido Sánchez Piculichi habilitado Mercado va Gaby va Enrique pegó en Mercado Valencia en el camino qué pelota tapó Baro Veras impresionante Cardona la regaló después la recupera media Strava Mejía Boca Negra Cardona se chiche ahí lo van a matar los compañeros este Pesela aquí va Funemori no me digas que no está contento el técnico del equipo ahora sí está notando mucho pero ahora sí le gusta Piculichi Mercado allí va Sánchez hacia toda América estamos por Fox mete Mercado cuerpo Bernal perdió con Ariel Rojas Mora lo toca el árbitro dice que no allí solo Mejía perdona qué bien la tracosa pelota Mejía Poncho qué bien la ganó Ruiz con Pesela Ruiz que cambia para Berrío el técnico tiene que estar contento porque el técnico nacional de Medellín insistimos trata de tener el partido lejos no se achica juega de igual a igual a la hora de jugar juega mejor que River ha tenido las mejores situaciones aunque River tuvo muchas pero ha tenido las mejores acciones del partido asociadas el árbitro lo rezongó recién a su compatriota Rodrigo Mora por tirarse Poncho Boca Negra cerró débil otra vez Boca Negra va Sánchez aquí la tiene Mora va Sánchez señoras y señores se viene River ahí va contra Valencia Sánchez Mercado el pelotazo para Rojas Bernal Pangione Mora vuelve con Sánchez acompaña Mercado Sánchez allí Bernal la salida con Mejía que buen manejo de pelota tienen los volantes colombianos Cardona Mejía Boca Negra Bernal Cardona Sánchez Piculici Sánchez Enríquez Valencia Díaz Mejía Esa misma cosa que tienen los volantes del Pacífico de Ecuador y de Colombia es esa técnica esa manera de jugar la pelota exquisita la pelota la está buscando Ruiz atención Ruiz y hay falta de Poncho Poncho a los costados otra vez pero mirá como vuelve Sánchez caminando es difícil jugar así Poncho tiene que ir a todos lados y por supuesto siempre cae en la falta se reitera porque queda solo Sánchez volvía caminando muy complicado para River defender de esta forma le da chances a Nacional de Medellín y Poncho no dice una palabra la come como un caballero quiero decir una cosa me parece que Ruiz está haciendo un muy buen partido tirado contra Mercado le engancha todos los tiros y se está ganando Ruiz de izquierda a derecha siempre ¿no ve la historia de Kraneviter para el segundo tiempo Gallardo? puede ser habla con Miskai está preocupado te digo porque el otro día lo metió a Kraneviter si señor rompose un poco más arriba equilibrar un poco el medio para que alguien aquí tenemos la posesión de la pelota el 55% por parte de River 113 pases de River menos de Nacional tuvo menos la pelota en cuanto a las faltas ha cometido más River incongruencia ¿no? y después pero por esas salidas la traves y tuvo que ir al roce cuando quedaba desparejo ¿no? muy bien los datos de este primer tiempo bien está River ya para el segundo tiempo Marcelo a ver la última de Teófilo que se la lleva por delante habilitado quedó mal parado Nacional ahí ahí la adelantó demasiado y ya la perdió sin infracción ¿y qué rápido es el arquero? ¿cuánto mide el arquero Marcelo? 1'89 pensé que era más alto 1'89 es muy grueso además es muy ancho ¿con qué velocidad sale? ¿con qué presteza salió a buscar esa pelota? teniendo un físico de esas dimensiones y con Gutiérrez que si bien adelanta la pelota es mucho más movedizo es mucho más chiquito pudo haber llegado antes ¿no? sin modificaciones va a venir el equipo colombiano para afrontar el segundo tiempo ¿cómo se resuelve si esto termina empatado? alargue y luego penales ¿le hacés la gestión de los reflectores? ahora ahora voy Fernando ahora con Antico por favor me desentiendo un segundito y voy ahora con Jorge el banderín del córner que tenemos cerca se mueve y la banderita por ende ¿para dónde va? ahora sé que no ahora sé más ahora va te digo va y viene ¿pero para dónde va? para mí viene de frente a los bancos de los suplentes correcto de norte a sur dice usted correcto sí señor igual va cambiando Antico está allí o tuvo que hacer alguna gestión para descender con alguien está en medio en medio en varias gestiones en mí que tiene por allá abajo River también sin modificaciones y siempre que ha definido una final internacional aquí a River le ha ido bien bueno otra cosa llega el momento de River que son los segundos tiempos yo le escuchaba una estadística son 12 partidos que cambió sí señor que empezó perdiendo ganó 5 empató 7 señoras y señores va a comenzar el segundo tiempo Matías García usted está cerca ahora del arco del arco que defiende justamente Armani lo que decían es imponente el físico que tiene igual que el número 2 el defensor Alexis Enríquez va a comenzar el segundo tiempo aquí estamos por Fox hacia toda América Argentina Colombia por todos lados entra la orden el señor Ubriaco no tenía inconvenientes en este primer tiempo la primera final que dirige ex jugador de fútbol Ubriaco sí señor sí señor primer marcador central en centro español señoras y señores la orden del juez el segundo tiempo en marcha Gutiérrez Poncio aquí la salida con Mercado Mora Sánchez la domina Carlos Sánchez va con Mora aquí está el uruguayo Enrique con él repone River en este inicio con el aliento de su gente así sacará la pelota Mercado Mora el pelotazo de Mercado ahí viene Armani y la salida con Boca Negra como está Díaz Farid Díaz mejor Mariano por eso sale a jugar el segundo tiempo fue atendido por el médico Sacanájera hasta si ha habido apretar Pisculichi Funemori 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 Sánchez van a River en la mitad con un toque con un toque mirá queda roja pesera en el camino mucho más atrás Poncio se le complica a River en la mitad cuando el equipo es preciso bueno técnicamente y también rapidito en la zona por eso River tiene esa situación que decíamos en el entretiempo va a apretar arriba el tema es después cuando le esparcen la línea ya cuando tienen que volver por eso Poncio barre 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 digo barre va por toda la cancha su propia cancha bueno señores esta vez dijo Boca Negra Valencia voy yo no está para patear Cardona el tiro libre para Atlético Nacional dos minutos de este segundo tiempo a ver Boca Negra y Valencia ojo el palo derecho de Baro Vero Valencia para ahí se corrió y es de Baro Vero la tiró para que pasara por arriba temiendo que la barrera se le adelantara la tiró un poco más alta pero sin potencia Funes Mori la perdió Funes Mori señoras y señores se viene buscando Barrio va al centro va se pasa Ruiz le dije por ahora no es la noche de Funes Mori que vuelve a regalar la pelota Bernal se tiraba Ruiz que tosudo está River en sacar la pelota con los centrales para cualquier lado la pelota la pica Mejía falta esta tarjeta Funes Mori ya en el primer tiempo les dije no está jugando bien ni saliendo ni defendiendo cuando está en zona y ahora es Amonestado el primero en River es que la pelota cae en una zona clave de River y no es de este partido es de muchísimos partidos aquí va a sacar Funes Mori le va a pegar cortita queriendo sacarla Berrio que la tira se pasa el único jugador de nacional que llegaba y ahora otra vez la saca mal y aquí cae en esa zona la pelota la zona que Poncio puede recuperar acompañado por Pizela y después la falta que nosotros estamos viendo en esa zona intermedia entre los defensores y los volantes ahí a espaldas otro tiro señoras y señores cuatro minutos ahora si hay un simposio ahí no? si cuantos disertantes en el primer tiempo también hubo una de cuatro aquí Valencia toma carrera señoras y señores vuelve todo River a defenderse tiene razón Valencia la barrera la distancia atención Muriaco ya se desentiende la situación Cardona y Valencia atención Cardona levanta y está Bocanegra Opsay tiro libre para River qué manera de desaprovechar tiro libre en el Nacional de Medellín no? hay posición adelantada hay jugadores de River que tratan de frenar que tratan de chocar a los de Nacional que van avanzando y la barrera de River con una un griego que ya no mide los pasos aprovecha esas circunstancias para no darle no darle distancia al que remata en línea de allá quien es el que marcó el 1 y 2 la pelota para Picculici allí aguantando Picculici la mete Rojas tiene que romper Mora Pías Poncio le queda Mora atrevido atrevido Sánchez se enoja y lo mira con una dorita si estaba yo aquí abierto en la derecha River con dificultades en la mitad de la cancha y apurado un ataque y a veces muy aislado a sacar la pelota Armani 5 minutos y medio segundo tiempo el partido sin goles balón para Ruiz Miel y Pesela Funemori mercado Funemori lo van a torear Funemori Mejía Bernal Poncio Mora allí está buscando la pelota Poncio debe ser para mí el más interesante de River y solo y eso que le han cruzado la mitad de la cancha pelota para Ruiz lateral para River le va a ser mercado Sánchez Ruiz Pesela otro bochazo largo para Mora la aguantó bien Mora Piculiche se desprende Rojas pelota para Ariel así Boca Negra falta sobre la espalda el árbitro no se la da así saliendo Najera levanta Najera para Berrillo Poncio otra vez Leo 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 que Pese que no se encime con Mangione y vayan los dos al mismo claro pensemos el lateral para Nacional pero parece pero parece el más activo y más enchufado Leo Poncio en River así Berrillo Berrillo Banjioni Berrillo Poncio Funemori no quiere no quiere más no quiere más milonga no quiere más milonga Funemori lo que agarra lo revienta le sirvió como lección a River la actuación de Berrillo en el primer partido Cardona que se levante Cardona dice el árbitro después del aparente Ruiz lo marcó muy bien Banjoni lo cerca River no ha podido lucirse no pudo despegar el colombiano no ha tenido la noche lucida de Medellín y no ha sido factor de peligro para el equipo visitante Mercado se enoja con Gutiérrez porque no la fue a buscar contra Paluncio media alarma para el local me llama la atención porque en el Banco de Atlético Nacional todavía no están haciendo trabajos de elongación usted conoce al doctor Néstor Weinstein absolutamente mándale un fuerte abrazo le mandamos un gran abrazo ¿sabes a quién tenemos que mandarle un abrazo? a Karina dígale al doctor que ya le subió a Karina su secretaria fanática de River por supuesto también para ella señoras y señores allí buscando la pelota buscando la pelota Valencia jugó al pique y la perdió esta es la misma tarpita que se comió Funemori me parece ¿no? ¿había más gente interpreta Uriaco? y acá no hay tiene que interpretar que había más gente en el fondo de Nacional Lázaro debe protestar eso ¿no? sí además un planchazo avanzión y en la tibia derecha en la anterior señores tiro libre para River 8 minutos 40 el tiro libre para el equipo argentino se va a adelantar Leo Poncio atención Funemori segundo palo mete Poncio al medio peina Mejía aquellos tiempos en los que Poncio hacía goles de tiro libre aquellos remates que picaban delante del arquero hay corner a Piccolici y se viene River atención va River va a centro de Piccolici y está marcado gol 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 derribar Esa fórmula no pasa nunca señores La pelota parada La zurda mágica de Pico Leche Así apareció Mercado Señores, nueve minutos De este segundo tiempo Rompe River con pelota parada River 1, Atlético Nacional 0 Mercado lo hizo Que reaparición la de Mercado Hombre saltos tiene el equipo colombiano Pero gana con facilidad Mercado Porque va a anticipar Se mueve, gana en el anticipo Mete el cabezazo hacia abajo El arquero ya no puede reaccionar Le gana en el camino A Ruiz Está parado delante de él Se anticipa, mete el cabezazo hacia abajo Y quiebra a un arquero Que era imbatible esta noche hasta aquí Señores Yo sé que los defensores Están para defender Pero los defensores de River Siempre alguien es infalible Hoy el infalible Del Mercado Por eso una cuota goleadora Al cansancio lo dijimos en la previa Una cuota goleadora que tiene River Son los defensores Y en este caso siendo defensor Lo marcaba un delantero El 14 Ruiz Y le gana con facilidad Anticipa con facilidad Ante el estatismo Ante la posición pasiva De los defensores de Nacional de Medellín Y lo de Piculici Puede aparecer en juego o no Ahora la pierna izquierda de Piculici Hay que hacer un compilado De todo lo que ha hecho Piculici Con pelota para él Por eso te preguntaba Si no es que mejor le pegan a la Argentina En este momento Cardona Este Poncio Mejía El pelotazo largo para Berrillo Allí se viene Mercado No, Pesela sí Funemori Gana River 1-0 Se está quedando con la copa Volvía La pelota la va a recibir No, muy estático Berrillo Gana Mercado Aquí está Piculici River gana 1-0 La rebota Gutiérrez Piculici Valencia La pelota Ben Sánchez Así Enríquez Valió la presión de River En esta maniobra Gana 1-0 Mejía se enoja con Berrillo Supongo por Que no se sacrificó En esta recuperación Aquí Gutiérrez Gana River aquí en su cancha Estamos en Buenos Aires Poncio Mercado Gutiérrez Falta de empuja Tiro libre para River Gana con gol de Mercado 1-0 Y lo que dicen los números Cuando se abría el segundo tiempo Anunciamos Se viene el tiempo de River Todos los segundos tiempos River ha cambiado su manera de jugar Por lo menos en la gran mayoría de partidos Rally nos contaba que en 12 Lo hizo en Medellín Y aquí apenas amanece el segundo tiempo El gol de Mercado La zurda de Piculici Como siempre y en cada partido Como en Argentino Como en River Allí con este tiro libre Y ahora sí puede pasar cualquier cosa Pezela va a buscar su gol Atención Va River, va por otra 13 minutos Y Culici Si la caricia Será para un defensor Allí va Piculici Prefiere el arco ¡Ami! Por las dudas El arquero va arriba Desde esta posición Daba la sensación Que la pelota se iba afuera Pero el arquero Que ha estado Atento a todo Saca con Señores Corner de Piculici No todos los equipos Tienen shoteadores Por eso también es una ventaja La de River Va Piculici ¡Gol! ¡Era de Pezela! ¡Te dije! ¡Gol! ¡Era de Pezela! ¡Te dije! ¡Gol! ¡De River! ¡Lo hizo Pezela! ¡Señores y señores! Los mejores goleadores de River Son los defensores No solo hoy Siempre señores ¡River gana! ¡Lo hizo Pezela! Este chico al banco No River 2 Atlético Nacional 0 Pezela Lo hizo Sí Abracen a Pezela Abracen a Mercado Pero señores Aquí hay una figura Excluyente del partido Piculici es sensacional Pegándole a la pelota Porque le da Con pelota en movimiento Con una precisión increíble Y si le pones la pelota quieta La tira combada Donde quiera Con una precisión admirable Encuentra la cabeza Del defensor de River Que va a cabecear Ante Muchachos colombianos Que se quedaron Agachaditos Tímidos Pezela gana Por prepotencia Porque tiene capacidad Porque tiene Gran volumen Para llegar a las pelotas Por arriba Y porque River Tiene un jugador Con un estilete En el pie izquierdo Piculici la figura De la noche El beca en zurda Qué barba O no Qué barba Extraordinaria zurda Tiene Qué barba Señoras y señores Tiro libre Para Atlético Nacional Se viene guisao Reporteando a muchísimos jugadores Y a muchísimos entrenadores Sobre estos déficits Que se producen Con las pelotas aéreas Me dice Mira Hay mucho Del que va a buscar Del que cabecea Pero mucho Mucho más Del tipo que la pone Con la mano Allí donde hay que ponerla Gana River 2 a 0 Si se da la lógica De la defensa El próximo de Funemori 4, 2, 6, 3 Mariano Ahora te digo A mí Pisculici pegándole A la pelota Me hace recordar Mucho a Benítez El jugador de Estudiantes El jugador de Quilmes Y ahora en Estudiantes Otra vez Excelsos Excelsos Pegándole a la pelota Tenés razón Yo me había ido Al Bocha Ponce Hace poco En un relato Claro Señores Extraordinario La zurda De Pisculici Ha hecho Que Mercado Y Pesela River es un equipo Goleador Con pelota parada Cuando el equipo No es equipo Lo ha mostrado En el Campeonato Argentino El recurso De la pelota parada Es extraordinario Señoras y señores Aquí está Cardona Se viene Boca Negra Boca Negra Salva Rojas Es que Terminó complicado River el primer tiempo Pero realmente Tiene Gran oficio Para este tipo De jugadas Tiene gran precisión Y pensar Que realmente Alguien llamó Alguna vez Antifútbol A este tipo De jugadas ¿Vos sabés La discusión Que hubo en la Argentina Con respecto A los goles De corte? Parecía que eran Menos goles Porque valían menos Valen dos Para River Hasta el momento Y está ganando La Copa Total Sudamericana Va a sacar la pelota Barbero Tiro libre para River Campeón Se está consagrando De la Copa Sudamericana 2014 Va a sacar Esa pelota Barbero Señoras y señores River Va a jugar así Enloquecido Y un gran saludo También para mi amigo Juan Baral Productor De los ocho Contraste la beta ¿No? Si se la Muy bien Correcto A sacar el balón En la salida Enrique Facilongo Aquí viene Armani Un saludo También a pedido Del jefe Para Juanita Casal La más fanática De River Ah mira La pelota La está peinando Piculici Es esponcia Mercado No mi jefe No el jefe De Cancio Bien Así La va rebotando Bernal Un amigo También Boca Negra Murillo A la cancha También Defensor Central ¿Pero ahora Para qué? Porque para mi Está muy enojado Por lo que pasó En las dos pelotas Parada Quietito Quietito Y en la segunda Hincados Además Hincados Mejía Díaz Cardona La tiró muy fuerte Ruiz La pelota La quiere Bernal Gana River 2 a 0 Boca Negra Allí la salida Mete Y no puede Ruiz Poncio Poncio El de campo De juego Para mi fue Poncio El de la pelota Parada El de la influencia Es que Poncio Paga A veces tiene que cortar Con falta Pero tiene un corazón Inmenso Y tiene que cubrir Una cancha Muy amplia Muy grande Ante otros jugadores Compañeros Que están estáticos Que no se mueven tanto Y Poncio Realmente Mirá que se dudó Mirá que se dudó En un momento determinado Si era Poncio Si era Craneviter Se lo terminó ganando Poncio el lugar Solito Se la estaba en canto Leo Allí Pesela Es que me parece Que Gallardo Si bien Tenemos que tener En cuenta Que Craneviter Venía de una lesión Cree que estos partidos Los ganan los hombres ¿No? La pelota para Pisculici Ahí está Enríquez Guadaña de Pisculici Tiro libre Para Atlético Nacional Se vienen los cambios Si Si La primera Modificación Entonces Se retiró El número 5 Nájera El que ingresó Es Murillo El número 3 La segunda Modificación A la cancha Entonces El número 18 Quisao Y el que se retira Es Faridía Todavía le queda Un cambio A Atlético Nacional Por el lado de River Segundo gol de mercado En esta copa Ya había marcado Contra Libertad Lo mismo Germán Pesela Frente a Godoy Cruz Y encima Esta temporada En el superclásico Por el torneo local En el 1 a 1 Quizás entró Con un papelito Claro Lo tiene Mejía Lo tiene en la mano izquierda Mejía El capitán Porque están distribuyendo Un nuevo sistema táctico Mejía Mejía le fue Mejía le fue dando órdenes A los jugadores ¿Cuál era la posición Que tenían Ante De la actividad Se me dijo Que va a la izquierda ¿Sí? Está la otra versión Claro Es habitual Sigue con el papelito Sigue le siendo Ahora la otra versión Es la siguiente ¿Saben cómo tenía que marcar Con pilota parada? Así era Y ahí la estaban repasando Claro Bueno Señores La pilota de Funemori River gana 2 a 0 Y es campeón Quedó Boca Negra Con Enríquez Ley de ventaja Aguantame La pilota de Rojas Uy Cómo lo atendieron A Rojas abajo Ya estaba en el piso Viene Sánchez No decía Que Boca Negra Enríquez Y Murillo Quedaron en la línea De fondo La pilota Lo saca Armani Allí Boca Negra La pilota de Bernal El envío largo Para Berría Allí Berría ¿Cómo van a hacer Para no poner a Pesela De titular El año que viene? No En el vio no Imposible Imposible Y tené en cuenta Vos lo decías Tendría que En el mercado de pases Irse Maidana O algo por Valanda También Está muy bien cubierta La zona Maidana es una voz Cantante Y cantante En el fondo ¿Cómo se hace? A mí me da la sensación Que de todos los centrales Que uno ve Argentinos Pesela que ya tiene Una historia En los juveniles Argentinos Que hizo base No sé si no es El mejor central Que hay en Argentina De todos los argentinos Incluidos los que están afuera A mí me encanta Jugó el Mundial de Colombia Hace un 20 Claro Recuerdo porque Lo utilizamos perfecto Fue capitán En todas las categorías Además Pesela Yo no sé Por ahí soy muy fanático De Pesela Cada partido Pero Me trae errores Pero no Son tantas virtudes Otro que jugó muy bien Esta noche Es Banchoni No ha pasado al ataque Pero le dijeron Berrío Que te bailó Hoy no la toca Y no la tocó Y en eso fue Marcador, marcador Y como marcador, marcador Diez puntos Señoras y señores Gana River 2-0 ¿Cuánto va? Pregunta amigo mío 22 Boca Negra Aquí lo tiene Enríquez El pilotazo Para Cardona La buscaba Junes Mori Antes que Perrío Mete Perrío De caliente Nomás Y lo van a molestar Será el primero Perrío Recién estaba Elongando Está calambrado Cardona Está muy dolorido Banchoni Que ya había recibido Una falta anterior Tibia derecha El dato de Pisculici Mariano Fernando Además de los 7 goles Que tiene la temporada 13 asistencias Todo un número Y cuantas con pelota parada Ahí me agarró Pero que no Porque debe tener Cuántos córner Cuartas pelotas De vértice de área Es una fiera Como le entra la pelota El enojo que tiene En el banco Najera Que quedó Pagando precisamente Por estas pelotas paradas Y lo responsabiliza El entrenador Con el cambio Ahora Estamos en la mitad Del segundo tiempo Con el 2 a 0 Da toda la sensación Aquí que está liquidado El partido Está liquidado Sigue leyendo Mejía Ahora no Ahora está caminando De un lado hacia el otro Pero tiene La libretita de apuntes Permanentemente Pero digo ¿Tiene la sensación? Sí No digo Que está liquidado el partido Y que el hincha de River Que el plato favorito Lo había comido Contra Boca Y que para mí Creyó que ya había ganado La copa Contra Boca En aquella semifinal El día del penal De Gigliotti Hoy está disfrutando El postre Ya se lo veía En la previa Que el hincha de River Venía aquí Ya a saborear El campeonato Y después De un primer tiempo Complejo Con dificultades Lo está ganando Con autoridad En el segundo tiempo Y me parece Que el equipo Colombiano Se derrumbó Señores Fangione Gutiérrez Allí respondiendo Murillo Poncia Mora Pica Gutiérrez Demasiado alto El pelotazo Aquí va Sánchez Va Lateral para el equipo Argentino Que gana 2-0 Y se queda Copa 97 Garba Sao Paulo Allí va Gutiérrez Y River había jugado La final de la Copa Sudamericana Con Cenciano 2003 Cenciano En Arequipa ¿No? Sí señor 3-3 y 0-1 Un par de pataditas Al aire Entre Mercado Y Cardona Y Poncio Cortando otra vez El tiro libre Para Atlético Nacional Bueno ¿Qué pasa con Ubriaco Y Mercado? En un ratito Me parece Que se viene Que eran Eviter El River La pelota La va sacando Rápidamente Escuadra Enríquez Allí está Bernal Pesela Allí el toque De Rojas Pico Ulrich Libre por el otro lado Mora Prefiere con Sánchez Va cerrando Por ese lado Enríquez Lateral Para Atlético Nacional Creo que justo Antes de la jugada Te dije ¿Cuántos equipos Tienen Alguien que le entre bien A la pelota? Y hay que pensar No sé cuantos Y por eso Yo te preguntaba En el primer tiempo Si hay alguien Que le pegue Como él Porque Yo te dije allá Al paraguayo De la noche Se puede que buscar En la Argentina Si Benítez Sigue jugando Benítez ¿Sí? Riquelme Le pega muy bien A la pelota El de Arsenal Alemán Que viene De jugar en la Unión Que hizo muchos goles La última fecha También No, pero yo hablo Pelota parada Que asista Con pelotas paradas Al compañero ¿Qué le pasa a Pichela? ¿Lo quiere pelear al Ruiz? Sí, porque tiene sangre En el rostro El 20 de River Está enojadísimo Que en la nariz Bueno Ya está En un partido Con mucha fricción Con mucho corte Lo explica Mejía Cabello hacia atrás Sin mala fe Y no hubo mala fe En ninguno De los protagonistas Esta noche Se va a ver Río Cuando lo advierta El árbitro Euríaco ¿Qué edad tiene Pichela? Pichela tiene 23 Cárdenas a la cancha Tercera y última Modificación El 7 Sherman Cárdenas Y de Ría Que fue un lado Londrina Que no hace verano Le preguntamos El otro día Y hoy de la previa También Otra vez Si la Garrincha O Alguien más normal Pero hoy Me parece Que la virtud Estuvo en Banzoni primero Y en River Después Ahí está Saca el codo Saca el codo Como que lo baja Baja el codo Feo Feo Lo de Ruiz Por eso Es una copecela No Digo que hoy La gran virtud Es que River Marcó bien Marcó bien Banzoni marcó bien Porque River No tiene un volante Por izquierda Que baje Y que ayude Pero Banzoni No perdió En el mano a mano Una sola vez Lo fauleó La pelota de Cárdenas Aquí va recibiendo La salida El jugador Murillo Guisao La perdió La salida Para River Que se queda Con la copa Mira cómo El peor La barri Es lo que le dice Pese A ver Quiero entender Lo que le dijo Recién Pese La Ruiz Le prometió Algo Me parece Señores La pelota De Boca Negra River 2-0 Allí buscando La Cardona Cárdenas Boca Negra No atacó más En la ciudad de Madrid Puede tener la pelota En esa zona Puede tirar Un pelotazo largo Pero no atacó más Esto como la lección Que estudió en memoria Cuando te perdiste Un renglón Que fuera las dos pelotas Paradas Ya me olvidé toda ¿No? La que hice en la semana Sí señor El centro viene Y Pese La cruza Allí la pelota La está buscando La salida Bernal Cárdenas Mete Cárdenas Pese 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 Cardona El guiandazo largo No puede Funes Mori A Sánchez va Rechaza Poncho Bernal Valencia Aquí el pilotazo De Murillo Sale Baro Vero Ganó con la cabeza Y la pelota De Baro Vero Sí está el capitán De River Sí Quedó sentido Teo Gutiérrez En la jugada anterior Es bravo Ruiz Es interesante Como jugador En el primer tiempo Actuó muy bien Llevando la pelota Para abajo Y después pelea Sí recién Quizá con Malafé Con Petzela Pero Ahora se las tiene Que arreglar Muy solos Cuando fue acompañado Aquí el primer gol De River Marcado abajo Y llegará El segundo gol De River Otra vez Pisculici Desde el mismo ángulo Petzela Arriba Al ángulo Qué buen salto El segundo gol La pelota La va sacando Mercado Aquí la recibe Bernal Corre Mora Esa es la copa Que por ahora Sostiene River Armani Sale River De arriba A sacar Mercado Sánchez Valencia Le tiene el cuerpo Encima Habrá tiro libre Para el equipo Argentino Y este hombre Fue figura En el primer tiempo Le va a dar Pisculici Ahí va Fuenemoria Acordate La ley 4-2 Ya hicieron gol Al tel side Veremos Pisculici se apura Se duerme Con Sánchez El pito Dice El enojo De energía Señoras y señores El enojo El enojo es con Guisao Porque Guisao Paseaba por la calle Florida Sin advertir Lo que estaba pasando A sacar el tiro libre Pisculici El centro de Pisculici Corre Iba a decir Iba a ser en contra Tiro de esquina Para River Ha golpeado Armani En la cabeza Ah, tremendo Pisculici Tremendo Esos remates Es para que alguien Ya no la roce No la cabeza La sople la pelota Mira, escuchá la ovación Que se lleva Yo creo que es la primera De toda la cancha Con la camiseta de River Para Pisculici Qué influencia Que tuvo en el partido En el total No, impresionante 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 La Pisculici va Así Pisculici Bien bombeado Para Funemori La mata Pero la regala Ramiro Revienta mal Murillo Sánchez Habilitando a Pisculici La deja muerta Casi penal No sé si existe El casi penal Pero viste Ahora Hagamos un repaso Y méritos A los que tienen méritos Pisculici Se fue al descenso Con Argentinos Tenía él El pase Sí, River No gastó nada Porque recibió El contrato Con Argentinos Y se vino para mí Para mí es penal Es penal ¿Por qué no va a ser penal Si no me deja ir a buscar la pelota? Claro Pero penal Además le pone La mano en el cuello ¿Sí? No lo deja pasar Fue penal para River No cobrado por Ubriaco Viró el resultado Entonces El árbitro del partido Perdón Siguiendo con Pisculici Lo trae la comisión directiva A pedido de Gallardo Sí En méritos de Gallardo Tremendo mérito Porque era un jugador Que daba la sensación ¿Dónde había estado jugando Pisculici? En Qatar y en China Qatar mucho tiempo Pero mucho Mucho tiempo en Qatar Un año Y de ahí vino Argentinos ¿Y en Argentina No rindió bien? Sí Sí En Argentina rindió muy bien Lo que pasa es que tuvo un desgarro Que no le permitió jugar quizás En esta plenitud La gran virtud de Pisculici Fue antes de irse a jugar a Qatar Donde la rompió en Argentina ¿Qué edad tiene Pisculici? Pisculici tiene 30 Y antes de eso había jugado En el Mallorca de Cooper ¿Quién va a entrar en River? ¿Me dijiste? En River El chico de la película De Fernando Fernando Cabenagui En un ratito Así que Entonces no tenés que gastar Una millonada Tenés que tener buen ojo ¿Sí? Sí, claro Porque además el juego de Pisculici Me parece que sobresale Con su pie izquierdo Sí, sí, sí No es el hombre que agarra La pelota en River River no juega para él No, no Y él tampoco hace jugar tanto ¿No? Salvo cuando tiene estas Situaciones en las que Influye tanto en el partido Yo creo que busca espacio Va para un costado Busca la otra línea La otra línea Le gusta mucho recostarse Sobre la derecha ¿No? Ahí va con el perfil Te puede hacer un 2-1 Claro Exactamente la pelota Exacto Correcto Qué determinante Los últimos 3 partidos Pisculici Sale Gutiérrez Sí, señor La primera modificación En River La ovación también Para Teo Gutiérrez El colombiano Ha aplaudido Ha aplaudido y va a ingresar Fernando Cabenay En River El jugador de 31 años Dorsal 18 Nacido en Obrien En esta temporada Ha llegado los 101 goles Con la camiseta millonaria Me parece que pidió El cambio Poncio Y su gesto al banco Sí, atrás le tiró La derecha Yo creo que Gutiérrez De esos jugadores Que no deben querer salir Ni en un partido Preliminar ¿No? No, y a minutos De la final Señores La pelota es de Bernal Gana River 2-0 Y es campeón Sale Mercado 35 minutos Murillo Cárdenas Poncio Perdió toda la línea El equipo colombiano ¿No? Porque tuvo sus méritos En el primer tiempo Defendió a veces bien A veces no tan bien Dejando mucho espacio Tuvo mucha técnica En la mitad Armó bien el juego Cárdenas Fue figura Ruiz también Fue un equipo Que lo tuvo en apuros A River Pero después de las Acciones Que terminaron En goles De River Se desdibujó Se ha perdido En la gacha No tiene postura Y casi no es rival De River Acomoda esa pelota Barbero No viene el cambio aún 36 minutos El pelotazo va Para Piculici Allí responde Murillo Valencia Murillo Mercado Valencia Poncio Poncio Lateral Y el cambio Si Si la modificación La segunda Otra ovación Se va a venir Se va Con una molestia En el posterior De la pierna derecha Leo Poncio Ingresa el número 5 Matías Graneviter 21 años El pido de Yerba Buena Tucumán Que llega al partido Número 51 La primera de River Teo Gutiérrez Se fue con mucho dolor Hay hielo En la rodilla izquierda Del colombiano De campo Fernando Para mi fue el mejor De River De campo De campo Fue una fiera Es que ¿Vos sabés cuál es la sensación De campo? Si Es el camioncito Del automóvil Argentina Que no Una para mi fue Increíble Increíble Lo de Poncio Porque tiene que luchar De manera Desventajosa Muchas veces En campos amplios Y el va Y va Con la fortaleza Que tiene A veces cometiendo Alguna falta Pero con una entrega Sublime Realmente Extraordinario Vos también podés Elegir la figura Con nuestro hashtag Eljugador del partido Además vamos a elegir El jugador más limpio Del partido Si que ya no es Ruiz Por ejemplo Si Que lo lesionó A Bexela Señoras y señores Tiro libre El trofeo Fairplay Foxport El Fairplay Y por como juego Ya lo tengo Había hecho Alguna infracción Pero bueno Porque voy a ser justo Ya me va agarrando Si, si, si La pelota Yo te veo venir Mercado Allí Sánchez Para Mercado Señoras y señores Se viene River Gana 2-0 Yo lo tengo El jugador El Fairplay Ah, ya se Aquí va a ser Ejel Está bien Está bien Porque hoy No le dio Una sola patada Claro Y no cruzó No lo Superó Claro No lo puso Juan Pablo Ángel Que hoy Se está retirando Qué bárbaro Ahí hay un problema Personal Algo tiene que haber Porque el técnico Anoche decía Tiene 10 años más Que mi mejor delantero No lo puedo poner A entrada Pero no lo pone Ni de salida Tampoco Y por allí Y por allí Es el último partido De Ángel Aquí en Nacional De la De Ginde Y a nivel internacional Sí le queda Lo que resta Del campeonato local Amarilla para Mejía ¿No? Sí señor Tiro libre para River Guarda que es medio gol Atención Esta fue un emor Si sale esta Atención Se viene Piculici Esta vez no fue Pizela Se hizo su gol Ahí va Piculici Y el techo A corner Fijo Este es mío Dijo voy a cerrar la noche Este es mío ¿Qué dice la gente? Muñeco Muñeco Y saluda el técnico A corner Que va a ser Piculici Solo Sánchez Solo Sánchez Sánchez Aquí se viene el uruguayo Sánchez con el centro Y va Ramiro La querida Mercado Falta ahí un ataque Que marca el juez Si esto termina así Mariano Fernando Tendremos final de recopa Entre equipos argentinos A Lorenzo River Y Zuruga River va a Japón En medio del campeonato ¿O no? Sí, sí 11 la voz Total es un campeonato De 30 equipos Pero no volvemos de la copa Viste Yati perdido Sí, no tenga problema Total es un campeonato larguísimo Que no le va a interesar a nadie Así que En la mitad del campeonato Puede haber un equipo Con 20 puntos de ventaja Ya La pelota la va cambiando Murillo Así está Cardona A mí lo que me gustaría Es que los dirigentes sudamericanos Apliquen las mismas penas Que aplican los dirigentes españoles Cuando se insulta Desde la tribuna Viste que el Real Madrid Echó 15 hinchas Por insultarlo Por agraviarlo a Messi Por decirle Messi subnormal Bien Bueno, ahora parece que Estudio también Estudio también Del Barcelona Que algo le dijeron A lo del español Buena pelota De Cárdenas Sale Parmelo Por ejemplo Por ejemplo Los del Granada Están en observación Creo que son 14 Por gritarle a Negredo Negredo maricón ¿Sí? Bien Yo digo Si se aplicara aquí Y los hinchas Empezaran a perder La chance De ir a la cancha Cuanto más normal Serían los espectáculos ¿No? Serían un disfrute Realmente En un concierto De malas palabras Y de mal educado Pero hay que tener La severidad Que tienen los españoles Ubriaco Lo señaló a Banjioni ¿Yo? Dice Banjioni Ahí me perdí No sé lo que hizo Banjioni Señores Ahí está el técnico De River Cuando saludó 41 minutos La figura para usted Benedetto Pisculici Allí lo voltearon La figura para usted Miliano Raji Germán Pesela La figura para usted Chiquito García Poncio Bueno yo le voy a decir Lo siguiente Para mí La figura Totalmente destacada Ya la tengo Lamento por esa figura No elegir a Poncio No poder elegir a Pesela Armani atajó muy bien Ruiz al primer tiempo Pero la figura Pisculici Si no dudo La figura del partido Es Pisculici Y para mí Para el trofeo Fair Play Voy a empezar yo Claro El mejor jugador El más limpio Fue Banjioni Yo voy a elegir a Pesela ¿Y ustedes? Yo elijo a Baro Ver Ah un pavo Yo a Pesela Correcto Coincido Pesela Señores La pelota la va sacando Enríquez Aquí está Y ese se entrega ahora también ¿Cómo es? Si, 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 si Se entrega el trofeo Fox Sport Fair Play No tengo el folleto Por eso No, correcto Correcto Bien el Benedetto ¿No? Bien Está medio El Baro Ver Es una promesa Que le has hecho A alguien Es el que mejor se portó Para mí Perfecto Correcto Y Banjioni Que tuvo el jugador Más peligroso Del primer partido Y lo alivió Sin FAU Sin infrachón Sin rosas Sin patadas Pero no te lo tomes tan estrictamente No, no, no Es que para mí Es que para mí Es para mí Ya te pide Ya te pide No, pero es que juega bien Que es otra cosa Estamos hablando del trofeo Fair Play Es una fibra Sí El trofeo a la limpieza Teniendo en cuenta los antecedentes Que es lo que tiene que valorar ¿Sí? Que no lo hace ¿Sí? Bien Me parece que Banjioni Fue la figura del espectáculo Todo el mundo vino a ver Berrío Banjioni A ver cómo terminaba Terminó por knockout Ganando Banjioni Tienes razón Nos permitís ¿Sí? ¿Cómo no voy a permitir el licencio? Pero me parece Vos dijiste un pavo ¿Yo quién? Un pavo dijiste Sí, casi No, no, digo El pavo de Navidad Sí, ahora viene Señoras y señores River campeón River campeón Y eso fue también casi penal La pelota la está buscando Boca Negra River gana 2 a 0 Con dos goles de cabeza Se prepara la fiesta El Monumental River vuelve A dar la vuelta olímpica Internacional Sí Le duele mucho a Teo Porque estamos viendo Alguna escena Que le estaban consolando Sí, sí, sí Tiene hielo en la zurda Y le cuesta mucho caminar Fernando Ahora lo que significa Como mérito deportivo Para River ganar La Copa Total Sudamericana Ser en este momento El mejor equipo de América Por el otro lado El rédito económico Gana la Copa Recibe mucho dinero Va a jugar Esos partidos La Copa Con San Lorenzo de Almagro En los primeros días de febrero Y además la zuruga Ya está clasificado Para el Libertadores Del año que viene Señores A Carmani Esto se acaba 44 minutos Sí ¿Quién entra? A ver Sí, Driuzzi Sebastián Driuzzi El número 22 El último cambio En River Para la ovación A Leo Piculici La figura Ha sido elegido También por los televidentes De Foxport Piculici Como la figura Del partido Y lo es Realmente ¿Alguien no elegió A Piculici? Sí ¿Alguien de ahí abajo? No, varios No, yo lo elegí A Piculici ¿Matías? Yo elegí como figura Del partido a Ponzi Y después a Pesela Por refer play Yo Pesela Este fue el distinto Porque cambió todo Con su zurda Bueno, señores Qué suerte que tienen El servicio médico En el torno Va a sacar la pelota Especialmente Marcelito La pelota viene De vuelta por Mercado La busca Camenagui La salida para Cárdenas ¿Le puedo decir algo? Aguántenme un segundo ¡Sí! Hay una camiseta especial Para fastejar de River Que atrás dice Semi ¿Verdad? Y no se toca En alusión a la semi ¿No? Así buscando Cárdenas No hay un detalle más Ahí va Sánchez Ahí viene el tercer gol de River El centro viene para Camenagui Lo tenía Strasamora Se apuró me parece La pelota de Armani Así va para Cardona Le erraron el taco Va buscando la maniobra La salida Pesela ¿Cuánto más se va a jugar? 45-40 estamos 50 Así saliendo Enríquez No, lo que quería destacar Estas fueron semifinales De jerarquía enorme En los cuatro equipos Por eso además El mérito De ser campeón En una copa Que tiene Realmente El valor Enorme valor De los protagonistas Que han jugado Los equipos Que han disputado Estos tramos Lo de River Ha sido Determinante En cada partido Así buscando La pelota Enríquez Esa camiseta Con esa palabra Semi Separada Le da valor A aquel partido Y lo que Yo les decía Para mí River se sintió ganador De esta copa Apenas le ganó a Boca Pelota de Cárdenas 46-40 Se nos termina El partido Se nos va La final 2014 Es de River Allí buscando La pelota Guisao Viene Ardona Terminó siendo Un equipo pequeño En la zona Me impresionó bien En el primer tiempo Especialmente En el último tramo En el primer tiempo El tratador Producido Hace meses Así gesteja River Señoras y señores Todavía no termina Pero ya terminó River campeón Es lo primero Que toca el técnico Señoras y señores River campeón De la copa sudamericana Señoras y señores River es el campeón Van a un sitio especial A dedicar este trofeo Invito a River En la copa sudamericana Festeja River Que hay en ese sector Que van todos Para allí Especialmente Familiares debe haber Seguramente Familiares porque Todos los jugadores De River Van a ese rincón A ese palco Y ya entra El camión Para los festejas Y este es River Campeón de la copa Sudamericana Señoras y señores Ha ganado Después de mucho tiempo Ha sido invicto Apareció Gallardo Desconocido Desconocido como técnico Un habiendo ganado El nacional De Montevideo Para el fútbol Argentino Y ha demostrado Dos batallas La que tiene Por librar a uno En el campeonato De primera división Donde Racing Está allí Pero esta Lo ha obtenido Se quedó Con la copa internacional Que hace tanto River River pretendía Sí Gallardo Son muchas cosas Hace dos meses Es difícil La vida No Vamos a buscar La parte positiva Te metiste En la historia De River Esa es La única persona Que fue campeón Internacional Como jugador Y como técnico Y tiene mucho valor Que es este Marcelo El laboral O sea Esa es una manera Increíble Sí Me dice ser Los jugadores Porque la verdad Que Interpretaron Como había que jugar Hicieron un gran esfuerzo Fueron muy solidarios Se brindaron Se brindaron Sobre todas las cosas El reconocimiento De la gente Hacia este equipo Fue muy bueno Y hoy nos podemos Encontrar En un momento En el cual Para que Yo principalmente Me siento muy orgulloso Por haber venido A este club Por haberme iniciado Como Como jugador Por haber crecido Como Como persona Y después En otra faceta De mi vida Desde otro lugar Tener este Vivir esta alegría Es inmensa Se lo quiero dedicar A mi vida A mi vida Bueno Ahí la palabra Mariano De Marcelo Gallardo Que se quiebra Con el recuerdo De su madre Y seguimos el recorrido Sí No es fácil Salir Para nosotros Tampoco La verdad No es fácil Salir Salir De esta Tener que tomar El micrófono Después de esta emoción Donde acompañamos A Gallardo En una mezcla De De festejo Y de tristeza ¿No? La verdad Que no sé Que No hay palabras Y es lo más Más bonito Que se escuchó Esta noche Que se va a escuchar Esta noche La palabra Del técnico De River A ver ¿Me permitís? Les pido En ese sentido Que sigan ustedes A ver Teo Estoy acá en el medio Teo Mariano y Fernando Hablaban Del partido Que jugaste De lo importante Que fueron Cuáste Creo que los dos partidos Más importantes De River En este semestre ¿O no? En cuanto a rendimiento Ah Sentí bien La verdad Cuando uno agarra confianza Y le devuelve A sus compañeros Todo lo que ellos No me dan La verdad Que estoy muy contento Y bueno Uno Por suerte Las cosas se revierten Todo tiene esa recompensa Y bueno Ahí nos encontramos Fetejantes Esa ovación De la gente Fue esa recompensa De la que estás hablando Sí Saber que siempre Uno quiere dar el maíz Por ahí tiene altibajos Cosa buena Cosa mala Pero saber que siempre Tiene altibajos Tiene altibajos Gracias A ver Lo voy a buscar A Germán Puedo A ver Sí Repártanse Fíjense A ver River empezó Este camino A ver Cruz Fernando Uno a cero Y después Dos a cero Aquí en el Monumental Sí Marcelito Sí Bueno Marcado Centro de Pisculichi Cabezazo ¿Sabías que te la iba a tirar? Sí Ya habíamos Habíamos practicado Tenemos a Piscu Que tiene una pegada excelente Y tratamos de sacar provecho Y bueno De esas dos jugadas De pelota parada Tenemos el título Forman parte de la historia Vuelve a ganar River Un torneo internacional Sí Estamos poniendo las cosas En su lugar Nosotros sabíamos Que este era un desafío Importante para todos Y bueno Le pudimos dar una alegría Otra vez a la gente Gracias Marcelito Allí donde festejan Los jugadores de River ¿Están los familiares En ese rincón? Sí Ah perfecto Sí, sí A ver si lo puedo agarrar ahora Es un pollo increíble Todo el año Con nosotros En los peores momentos Entonces ahora Que disfruten De este gran momento Del club Vos viviste también La parte fea Y ahora es lo más lindo Que te ha tocado Por eso hay que disfrutarlo Y bueno Vestir esta camiseta Obliga siempre A pelear por objetivos Importantes Los conseguimos Y ahora hay que ir por más Gracias Marcelito 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 Habría que hablar con Pisculichi Con respecto a la pegada Sí, ahora lo voy a ir a agarrar Con tranquilidad Viste Porque ha sido clave la pegada En el partido Mora ¿Qué le decimos a la gente de River? La verdad que Estoy orgulloso De vestir esta gran camiseta Yo nunca me quise ir Pero bueno Como el fútbol Y la vida da revancha Hoy me la volví a poner Y la verdad Campeón para mí Es un orgullo tremendo Y este club Que me ha dado todo siempre Y bueno Estoy muy contento De hoy poder salir campeón Y con esta camiseta ¿Forma parte De lo más importante De tu carrera Este título? Es algo único Es lo más importante Que he tenido en el fútbol Te está escuchando el hincha de River ¿Qué le decís? Al que está en el campo de jueves Que está mirando en televisión Que disfrute este momento Que es algo lindo El club lo necesitaba Después de tanto tiempo Y bueno La verdad que Es pura felicidad Y hay que disfrutarlo mucho Un beso a toda la hinchada Que está acá Que nos vino acompañando Desde todo Y bueno Y esto se lo merecen ellos festejar Chao Andá Mora Ahora vamos Bueno Se viene la entrega de premios La premiación La coronación de River Que no me acuerdo ya Que jugador lo dijo Pero han tenido Un campeonato Sudamericano En el balance Muy bueno Estupendo Y ocho ganados Dos empates Invicto Ganaron aquellos dos partidos Con Godoy Cruz Le ganaron los dos partidos En Libertad 3 a 1 allá 2 a 0 aquí Le ganaron los dos partidos Estudiantes 2 a 1 en La Plata 3 a 2 aquí Empataron con Boca Le ganaron con Boca Empataron con Nacional de Medellín Y terminan ganando Esta noche 2 a 0 Nacional está Está detrás del cartel Que no veo yo Del escenario Sí, sí, están acá atrás Ah, correcto Porque no veo de la cabina Ahí están los muchachos De Nacional Grandes finalistas No jugaron bien En el segundo tiempo Recordemos que el premio Recordemos que el premio al mejor jugador Es a Pisculici El premio al Fair Play Es para Pezzella Y los goleadores del campeonato Son dos jugadores que no están aquí Vilches y Lolares Guachispato y Emelec Mira, dale Para la fuerza Para los chicos 원 Y la видите Que se vuelvan Pa'u premier Son losボqueros Que se vuelvan Por el Si Señores Esperando el momento de premiación En si los jugadores de River Play Los muchachos de Nacional De Atlético Nacional de Medellín Se hace lenta la entrega Porque aquí es lo que sucede Están esperando que lleguen todos los jugadores Faltaba Teo, que es el último en llegar Las autoridades que No se deciden a ir al escenario todavía tampoco En este momento del futbolista Recién escuchábamos sus cánticos Que saldrá a estar de acuerdo O no con lo que dicen Que reproducen el canto de los hinchas Es el más amateur del futbolista profesional De este tiempo, ¿no? Porque ellos reproducen los cantes de los hinchas Está la sensación de que el jugador es frío Que se aleja del grito de la multitud Que le gusta Que lo alaben Por supuesto, eso Lo lleva muy arriba en su ego Pero uno no los ve como hinchas a los jugadores Pero uno no los ve como hinchas a los jugadores Sino como sumamente profesionales Y en este momentito allí Muy cerca del escenario Donde van a recibir los premios Ellos dan rienda suelta Un poco al hincha que tienen adentro, ¿no? Y recuerdan la rivalidad que tienen con Boca Ya no es rival nacional de Medellín No lo fue para River en ningún momento del partido Aunque la pasó mal En algún instante del encuentro El rival era Boca Y cuando lo eliminó a Boca Se sintió campeón ¿Quién es la señora Que está así vestida de River? ¿Es que ya no vos que yo no sé? No la veo de acá Pero si es de Rubia Es Sandra Rossi Claro, claro Correcto, perfecto Ahí sube Nacional Es ella, eh Sandra Rossi Ahí está con Sánchez Ahí sube Atlético Nacional de Medellín A recibir su premiación de finalista Mientras todos los jugadores de River Están con su cuerpo técnico Allí Mejía Un estupendo jugador El caballo no me sirve No es la que yo quería ganar Los dirigentes de River Allí en el saludo final Y las autoridades de la Conmebol Premiando A los subcampeones De esta copa Está el vicepresidente de FIFA Figueredo Está Naput El presidente de la Conmebol Está el titular De la Asociación del Fútbol Argentino Luis Segura Y hay dirigentes de River Entre ellos Donofrio y Pataniano Los simpatizantes de River Aplaudiendo a Nacional Muy correcto Muy educado El público de River Está José Luis Meiner También Que es el secretario general De la Conmebol Atrás del escenario Ustedes no lo van a ver Pero hay una suerte De camión Descapotable Que seguramente Va a llegar a los jugadores En la Vuelta Olímpica Claro que sí Y se van retirando El vestuario Los jugadores colombianos Los aplausos El público de River Hacia abajo En la San Martín Lindísimo gesto Y será el turno De River El turno De River Play Que todavía tiene El campeonato argentino Con Racing Para pelearlo Pero allí Viniendo de atrás Pero Una disputa Al fin El próximo día Domingo En la Argentina Por eso digo Para mí Con plantel corto Y pudiendo haber jugado Hasta irregular Por momentos Es una campaña De River Extraordinaria Porque uno Que yo pondero Particularmente Vélez El de Ricardo Gareca El de Pero tenía Muchos jugadores Muchos jugadores Me refiero En cualquier sector Que se mirase Y hasta Lo que entraba Y este equipo Para mí Se consolidó De atrás Para adelante Y los delanteros Muy bien Muy bien El señor Ubriaco Jugó Mariano Con estudiantes En la plata ¿No jugó ese partido? Algunos minutos Puede ser Ya perdí Sí, yo también Perdí noción Bueno señores Ahí está Mora jugado Muy buen semestre Para River Fue una Una presencia fundamental Para el semestre De River Donde Lo Lo Junto Campeonato Y Copa Sudamericana En una incógnita Ramón Díaz Lo tuvo en cuenta Volvió Y volvió Bien el jugador uruguayo Esleu Ribarri Y en eso Cabraba Gutiérrez ¿No? River ha conformado Un grupo De buena gente Un laburante Está claro Que dentro Y fuera de la cancha Justo la recuperación De Craneviter Y de Cabenagui Dos baluartes Bueno Un histórico Y pobre Pecera La foto saldrá Con ese apósito ¿No? Así está River Señores Así está River Hacía rato Que se lo esperaba A River A nivel continente Hacía rato Que debía ese salto Y esa copa Con esas medallas Y con la coronación Internacional Y los momentos Siempre llegan Y además la forma ¿No? Ya lo había dicho Ganando los partidos En gran cantidad No perdiendo nunca No es para cualquiera Jugar de visitante Y sacar resultados Positivos Permanentemente Y pensar que no tienen descanso ¿No? Ya el fin de semana Continuando Gallardo Que suman un currículo Que suman un torneo internacional Antes que el local Si en algún momento de su carrera se diera Y no agarró un equipo A mitad del camino de la Copa Sudamericana Yo recuerdo alguna entrevista Que hemos tenido Fernando con él en Mendoza Ahí está el técnico de River Y Mateo Vizcay Y Mateo Vizcay Ex agueros de River Plate También a veces En flaco jugando Medio campista Toda gente joven Sangre joven en River Pero recuerdo Nos preparamos Para tratar de llegar al final Esto nos lo dijo Cuando estábamos en Mendoza Con Codo y Cruz Para tratar de llegar Al final del año Con el mismo equipo Nos preparamos para llegar Y para llegar justamente a las finales Quedó en el camino la Copa Argentina Se lo decidió poner los jóvenes solamente Se viene a la entrada de la Copa Ahí está el presidente de la Conmebol Naput Pero lo de Gallardo es Clarita La tarea que realizó La Copa En la pretemporada anterior Lo tuvo claro siempre Señores El trofeo de River Así salta River Es una foto que Se esperaba Aquí lo tienen A River campeón De la Copa Total Sudamericana 2014 River Histórico y grande De este continente Alzándose con ese trofeo Señoras y señores Con ustedes El gran campeón Del fútbol sudamericano Y cuántas incógnitas nos dejó Teo Gutiérrez En medio de este festejo Nos habrá dejado incógnitas o certezas Sobre su futuro Cuando Benedetto Tres, cuatro veces Le pedíamos por favor ¿Se queda o no se queda? Será pregunta que se llevaremos Durante todo este tiempo De aquí a la pretemporada Si bien no eran evasivas Las de Gutiérrez Hablaba del cariño Del saber Lo que conocían Los hinchas de River De su sentimiento No fue terminado No fue terminante No fue definitivo No fue definitivo Siempre hubo una sonrisa Además sabemos que Teo quiere Un desquite En el exterior Tuvo un paso fugaz No muy bueno Y varias veces amenazó Y varias veces lo pidieron De irse al fútbol europeo El hincha de River Lo incorporó A la categoría de ídolo Va a ser difícil que se vaya En un tiempo en el que River Va a tener que jugar Muchísimas copas internacionales El año que viene Y un campeonato larguísimo En la Argentina Entre medio de los dos bancos De los suplentes Está el camión Y Gutiérrez lo sacan la copa Ni loco, ¿no? No, no hay manera Señoras y señores Allí va Allí va River Y quiero seguir agregando cosas Para Gallardo La dirigencia sabía que Podía llegar hasta ahí Económicamente ¿Sí? Que no se podían traer Ni los pratos Es por ejemplo Uno de los tantos jugadores Que River quilla Aquí le están entregando A Barovero El premio Total Al mejor jugador de la Copa Tomando en cuenta Todos los partidos jugados Barovero ha sido elegido El mejor jugador de la Copa Total Sudamérica Bueno Señores El agregado es Que se arregló con lo que tuvo Y lo trabajó Y lo trabajó Por eso quiero decir esto Lo trabajó Sin los refuerzos que tal vez Él pretendía Y también le entregaron Y también le entregaron a Barovero El premio Capitán de River Del Banco Santander Bien Señores El famoso micro de River El famoso camión de River Al festejo A los River Camión Descapotable por allí Y que lo goce Y lo disfrute El público millonario Así con sus cámaras Sus teléfonos Que van brillando En la platea Y en las tribunas Qué partido jugó Poncia Ahora que lo veo Extraordinario partido Jugado este hombre Con una vitalidad Estupenda En medio Campista de River Qué dice la tarjetita Como si fuese Una credencial Son formalidades Que en la Argentina No se acostumbran Uno que recorre el mundo Con los campeonatos internacionales Ya saben que los jugadores Tienen que acreditarse Para determinadas circunstancias Para participar En los campeonatos mundiales En las copas internacionales Aquí la Confederación Sudamericana Ha tomado la modalidad También De inscribir a los jugadores El podio En un lugar reservado Muy particular Muy especial Si bien fue invadido Por allí Por algunos hinchas Pero para tener acceso a ese lugar Al jugador se le da la tarjeta Como si se correspondiera Con una organización formal Lo ha sido No hemos tenido hinchas En la cancha Se cubrió bien Los sectores Los fotógrafos Se ayudaron mucho también A la limpieza Del espectáculo Y los jugadores Pudieron disfrutar Tanto en el campo de juego Como lo van a poder hacer También con algunos hinchas Y algunos dirigentes En ese micro Que va a dar vueltas Aquí al estadio En elantal de Máñez ¿Cuánto larga el micro? Chófer A ver ¿Ya subieron todos? ¿Dónde andan chicos? Sí, están todos Mariano Falta Barogero Que es el último Que hoy salvó En el primer tiempo Con el pie derecho Un remate de Ruiz Que la madre Un remate Que estremecía Y bueno amigos Arranca el micro Y arranca la vuelta olímpica En el micro El trofeo de River El esperado trofeo de River Con los titulares Con los suplentes Se apagan las luces del estadio Para que las luces sean Los festejos Así El estadio de River Luce Como un teatro abierto Para el destaque de estos profesionales Que hoy se quedaron con el título Aplausos Admiración Flashes Luces Todo el espectáculo Aquí en el estadio monumental En Buenos Aires En la Argentina Vuelve a quedarse La Copa Sudamericana En la Argentina Lanús Le cedió el lugar a River Le cedió el lugar a River En el 2010 independiente Como equipos argentinos También este es el recuerdo De aquellos que hicieron grande A esta institución River es un club Que ha marcado una época En el fútbol argentino En el fútbol sudamericano Y en el fútbol mundial River se inició humildemente En el barrio de La Boca Se trasladó A La zona de Belgrano Antes tuvo un paseo Por Alviar y Tagle Allí en el barrio norte Y se instaló aquí Desde hace muchísimo tiempo Con pioneros Como Antonio Liberti Este estadio lleva su nombre Con otros dirigentes Extraordinarios En su historia Que lo hicieron grandes Como De Grossi Como Regirossi Como Ken Como Hugo Santilli Como Aragón Cabrera Como Alfredo Davice Esos dirigentes Le dieron a River La posibilidad De ser Grande Hubo Controvertidas administraciones Exitosas Con José María Aguilar Terribles para River Como las de Daniel Pasarela Que lo dejaron a River Liquidado Y en el Nacional B Y ahora Con una conducción formal Seria Encabezada por Donofio Acompañada por Pataniani Brito River recupera El brillo De otras épocas River Señero Marcando líneas Armador De Grandes equipos Porque es el momento De recordar A extraordinarios jugadores Desde aquellos De Alviar y Tagle Como Bernabé Ferreira Pasando por otros Que Regaron esta cancha Con su transpiración Y con sus éxitos Y con sus gambetas Como Walter Gómez Como Alfredo Vistefa Como Norberto Alonso Como Juan José López Como Enzo Francescoli Hasta estos cracks Que quizá no tienen el nombre Rutilante de aquellos Pero que lo harán En la medida En que River Pueda mantener Esta estabilidad Esta razonabilidad Desde el punto De vista económico Que le permite Asentar Este triunfo Este triunfo Tiene que ver Con lo deportivo Sin ninguna duda Pero también Porque River Afortunadamente Porque los socios Se dieron cuenta Eligieron una conducción Coherente Seria Eficaz Que ha permitido Respaldar este proyecto Como respaldó El de Ramón Díaz Conseguir aquel campeonato Y ahora con Gallardo Conseguir la Copa Sudamericana River está bien encaminado Puede tener alguna deuda De esos tiempos Difícil de superar Pero con este empuje Con este público Extraordinario Que lo sigue Más Este equipo Que ha hecho maravillas En esta Copa Sudamericana Y con algunos jugadores Realmente virtuosos River vuelve a marcar Una senda En el fútbol argentino Y en el fútbol sudamericano El camino El paso lento Del festejo Aquí en el estadio De River Una noche Que será larga Interminable Para el mundo River platense No solamente aquí Sino en distintos Rincones De este país Y de tantos Hinchas Que andan por el mundo Viendo seguramente Esta transmisión Que lo vuelve a poner En lo más alto River Que tuvo tanto vértigo En tan poco tiempo Y hoy ya se acomodaron Los planetas Me voy a quedar Con una de las partes Que he dicho Muy bien Fernando Ya directamente Con el plantel River Sale campeón Del fútbol argentino Con Ramón Díaz Tiene su valor Porque era un equipo Sin figuras También Rutilantes Ramón tiene su valor Sin duda Un ídolo De River Hoy seleccionador Paraguayo Para mí el gran armador De la defensa de River Ramón Díaz Y este equipo Y este equipo Que también Sin Francesco Lee Jugador Sin Sala Jugador Sin el Negro Estrada Jugador Sin Hernándida Jugador Sin el Monoburgos Arquero Bueno Sin tantos Extraordinarios Saviola Pablo Aymar Hernán Crespo Y eran jóvenes Quiero decir Que esto Esto tiene también Su sabor Nosotros irán Llegar a este estadio Confiado Que aún en la pelea De cualquier partido Porque todo encuentro Disputado Con semejantes jugadores Les tenía que ir bien Y River Si no ganaba internacional Ganaba local En aquellos momentos Y con esos nombres Que acabo de decirles Entre tantos otros Ahora estos muchachos Mucho joven Mucho atrás Como decimos Una defensa Consolidada Hoy con alguna imperfección En algún jugador Pero siempre Los defensores de River Fueron goleadores En River Primero defendieron Claro Y después Llegaron con el aliento Justa Porque casi siempre Es el mismo equipo El día que decidió Cambiar Se quedó sin la Copa Argentina Pero estaban estos dos Estas dos copas O intentos de Copas En el torneo local Y esta Que ya es un objetivo logrado Así que No fue fácil Seguro para el técnico De River Poder Armarlo de entrada Y después evidentemente Si lo fue consolidando Así que Este plantel Y este cuerpo técnico Joven Todos con futuro Cuerpo técnico Y plantel En muchos casos Verdaderamente Tienen la admiración Desde el sacrificio Seguro Y otro hecho Para valorar De esta actuación De River De su dirigencia Es que Hoy El fútbol argentino Se gasta Nuestros ahorros De manera increíble Se ha decidido Subvencionar Al fútbol argentino Para que sus dirigentes Malgasten el dinero Los dirigentes De River Fueron prudentes Repatriaron A Sánchez A Mora Adquirieron Muy poquito Pisculici Es una joya Y es Una demostración Que no hay que hacer Grandes erogaciones Que no hay que gastar Fortunas Porque la Argentina No las tiene Y menos para gastarlas En el fútbol Aunque alguien lo quiera Con mucha prudencia Los dirigentes De River Armaron un equipo Campeón Que la gente Aplaude Que la gente Reconoce La gente no se mueve Del Monumental Y con ese poco dinero Sacaron un equipo campeón Todo un ejemplo Para el resto Del fútbol argentino Compañeros Ustedes Por hacia abajo A ver Acá estamos En la puerta Del vestuario Donde se va a parar El micro Para cuando comiencen A bajar los futbolistas Poder charlar Con cada uno de ellos Una fiesta Totalmente armada Con muchos ideólogos El que todavía no bajó Es Francesco Te quedará Para más tarde Charlar con tranquilidad Con Pijulici Porque a mí me da la sensación Que Pijulici Que ha sido la figura Y que ha sido destacado Ha demostrado Algunas cualidades En su pegada Que deben ser destacadas Y además Explicadas por él Me imagino Que es una condición natural Pero Habló mercado De mucho ensayo En el gol Que lo habían practicado Cuánto él Cuánto tiempo Se queda Para Enriquecer Estimular Esa condición natural Que tiene Para pegarle a la pelota Realmente Es destacadísimo Un futbolista Que allí estamos viendo En el camión Cómo convierte el gol En el partido De Medellín En uno de los costados Hay una pantalla De televisión Muy grande Y justo en ese momento Allí Se está Observando el gol Semi Da Y no se toca ¿Sí? ¿Cuánto Cuánto Tuvo para River De festejo Aquel partido Y esta yapa de hoy Porque esto es una yapa River empezó a gozar La copa Después de ganarle a Boca Sí Sí, sí Permiso Estamos con Enzo Francesco Y Enzo Bueno Manager del club Una alegría Inconmensurable Un festejo Casi a la europea La verdad ¿Se merecía este grupo Algo así? Sí, la verdad que sí Mérito Del grupo de jugadores Del cuerpo técnico La verdad que Han hecho un trabajo bárbaro Y las felicitaciones Son para ellos La gente Que la verdad Siempre acompañó Y merece esto Después de mucho tiempo Poderse dar el gusto De un torneo internacional Es importantísimo Para todos Este sea Fernando También lo que tiene que ver Con la inteligencia Para gastar poquito Y traer jugadores Como Pisculici Que rendieron una manera increíble También Chiarini Que vino a acompañar muy bien Para armar un equipo Una base Que se bancó tanto el torneo Y que tiene un resultado así Sí, creo que lo importante Es eso Que el club Primero que todos Teníamos que ser conscientes Que el club No puede hacer grandes gastos Segundo que poco a poco Vamos mejorando Y poco a poco Se va reencontrando En el River Que todos queremos Y que ojalá Pasen muchas más veces Que obviamente Tienen un futuro muy grande Teo Gutiérrez Sí, bueno Es un tema bastante difícil En un fútbol Bastante complicado Con relación al fútbol europeo Pero bueno Haremos lo imposible Para que se quede este plantel Y poder sumar algún jugador Para el año próximo Una última frase Que tenga que ver Con Muñeco Gallardo Con Marcelo Que obviamente Después de lo que significó Ganarse Quebró Porque ha vivido La verdad Un semestre muy complicado Lo conozco De que tiene 17 años Y Y me superó a mí Y mis expectativas Así que con eso Creo que digo todo Es un Tiene un futuro enorme Como técnico Y Lo quieren todos los chicos Lo que no juega Lo que juega Lo que está en reserva Y eso habla muy bien de él Y para decirle ¿Te quedás a vivir en River Hasta cuando vos quieras? Ojalá Va a depender de él Gracias Elzo Saludos para todos Gracias Elzo Francescoli Bien Estupendo Así la palabra También de los responsables De River Un trabajo hizo River A nivel Joey Espectáculo Un estadio Admirable Lleno No hay duda Que el estadio de River Se llena siempre Y para estos acontecimientos Es mucho más la demanda Que la capacidad Si River Hubiera tenido la posibilidad De hacer ingresar El doble Hubiera vendido también Otras 60.000 70.000 Entradas Porque mucha gente Se quedó afuera Se han batido Récords de televisión Nosotros tenemos La satisfacción Por Fox Sport De estar desde hace Muchísimo tiempo Con la Copa Sudamericana Y con la Copa Libertadores De América Es un orgullo Para Fox Sport Poder televisar Este tipo de espectáculos Vamos a seguir haciéndolos Fox Sport Es propietaria De los derechos De la Copa Sudamericana De la Copa Libertadores De la Recopa La Recopa Tendrá también Dos participantes argentinos En este caso River Play San Lorenzo de Almagro Así que También el reconocimiento También el reconocimiento Para todos aquellos Que en Fox Han realizado El esfuerzo Primero De comprar Esos derechos Después De saber Administrarlos Y a todos Los técnicos Y a todos Los productores Y al personal Administrativo De una empresa Como Torneos Y Competencias Que entrega Estas transmisiones De esta calidad Con esta Categoría Para brindar Una fiesta más Del fútbol argentino Hoy Afortunadamente Y con la tranquilidad De todos nosotros Una fiesta en paz Que se inició Con aquel Hecho simbólico Entraron los jugadores De River Con niños Que tenían la camiseta De Nacional de Medellín Y los jugadores De Nacional de Medellín A la inversa Con chiquilines Que tenían la camiseta De River ¿Cuál fue el corolario? Una fiesta en paz Y además De la fiesta en paz Que los simpatizantes De Nacional de Medellín Se fueron aplaudidos Al igual que sus jugadores Del estadio Ojalá Ojalá Siempre pudiéramos vivir Fiestas de este tipo Señoras y señores Será el momento Del descenso De los jugadores Bajarán del micro Y serán Entrevistados ya Seguramente Por todos ustedes Marce Emiliano Si señoras Acá estamos esperándolos Allí van a bajar Para si quieren Van a bajar Los veo muy cómodos Ahí arriba En el techo Yo creo que están Para otra vuelta Desde que apotable Exactamente Y Gallardo pidió Un momento a solas Con los jugadores En el vestuario Y después Si podemos ingresar Muy bien Y ahí será el momento De todos ustedes Se lucirán Que me imagino Marcello está preparado No Gran siesta Gran siesta De Central Fox Todo el mundo Trabajando por allí Tenés nuestros recuerdos De la gente de Medellín Guardaros Hasta que nos encontremos Si Bien ¿Eh Marcelito? Si Fernández Ahí está Si Fernández No te enojes conmigo No Todo el contrario Yo no fue el que te calificó De esa manera Hiciste la elección Claro Yo le esquí a Pisculichi Que era lo que importaba Si Muy bien Bueno Y que sigue ahora Buscaste por el lado De Barbero también ¿No? Asaltaste Porque en definitiva Lo eligieron el jugador Del torneo Es que era por eso Me adelanté Sos un buen observador ¿Qué se está diciendo Públicamente ahí En los altavoces? No alcancé a escuchar Una voz femenina ¿Hay pavo para Para la fiesta? O pollo O carnes Porque siempre River va A un tradicional restaurante Aquí de la costanera A comer Pavo Ahí está Pavo Muy bien Muy bien ¿Ves qué es lo que están Antes? ¿De qué se trata? ¿Escuchan ustedes? Si Creo que es Una de las chicas De prensa oficial De River Entreventando a los jugadores Ahí en el micro Ah Correcto Y aparece la imagen En la pantalla grande Bien Ahí lo tomás a Pisculici O Benedetto O Raggi Para entregar el premio Al mejor jugador A ver compañeros Ustedes abajo Por favor Vamos Las autoridades De River Los presidentes Vicepresidentes Marcelito Raggi A ver Permiso Que nosotros estamos En la puerta del vestuario Voy a salir un poquito A ver si lo escuchamos A Matías Patañán Un segundito Permiso Así que La verdad que Este grupo de jugadores Se merece todo Porque son unos monstruos Siempre te dan algo más Y se agotaron Jugaron cada tres días Y nos regalaron esto No solo en este semestre Sino el semestre pasado También No solo en lo grande Porque salieron invictos El único campeón Al campeón invicto Le ganaron Le ganaron la boca Y hoy demostraron Un carácter Y fortaleza Es una copa terrible La que ganó River Muy importante Y bueno Teníamos un déficit En copas internacionales Bueno Vamos a paliar ¿No viene en revés A volver histórica Me lo había dicho De River Sí Histórica Yo creo que esta copa Fue histórica Y esta jornada Es histórica Y te vuelvo a decir Por décima vez Que lo disfruten Los chicos Que les tocó la mala Matías ¿Soñaste hace un año atrás? Hablábamos hace una semana Dos Con todo esto Y siempre soñás Porque River Te invita a soñar Y River Te obliga a redoblar Para ganar todo Pero Que se diera todo tan rápido La verdad que es una alegría Todo emocionado Enzo, vos, Rodolfo Bueno Toda la gente de River Dan ganas de decirle a Gallardo Quedate de vivir Elegí vos Sí A Marcelo Por lo que hizo A los muchachos Lo que hicieron todo el año Al cuerpo técnico anterior A todos River es una gran familia Los tiene que tener A todos unidos Y lo de Marcelo Es una cosa extraordinaria Yo ya sé que ahora Es un sueño cumplido Pero viene Navidad Y quedan más deseos Por pedir Si tenés que pedir algo ¿Qué sigue? No, el domingo Antes de Navidad Tenemos otro Así que Vamos a dar pelea también Gracias Matías A vos Ahí estaba Un segundito Matías Patanian Dice Bueno, qué más Chelo Matías Yo estoy esperando Para entregarle a Pesela A Mariano El premio Por el Fair Play Bien Y Pizzulici Recibirá el premio Al mejor jugador del partido Marcelito Sí Acá lo estamos esperando En un costado Que no tenemos mucho cable Ya empezó a retirarse El público de River Sí Y no hay excusas Para el hincha ¿No? Se puede ir tranquilo ¿No? Sí, claro Bien Se Se Encolumnan Los hinchas de River A distintos sectores De la ciudad El obelisco Es un centro De atención Siempre Cada vez que hay Un espectáculo De este tamaño Y en la Argentina Es allí donde se festejan Los títulos deportivos Una multitud estuvo En el estadio Otra multitud Esperó fuera del estadio Que terminara el encuentro Se ha festejado Con mucha alegría Con mucha paz Y ojalá Que en la retirada También haya mucha paz Había preocupación En los barrios vecinos Siempre Y había mucha seguridad De la gendarmería Y de la prefectura Porque a veces En las afueras del estadio Hay algún desborde Y realmente Esperemos que la fiesta Que se vivió aquí También se viva En los alrededores Del estadio Ya tendremos imágenes Del obelisco En un minutito Nada más Y allí están Allí están Allí las podemos ver Los hinchas de River En ese sector Tenemos al Gallardo Ganador Y muchos hinchas De River Que siguieron el partido Por televisión Y que se fueron Al obelisco A festejar Y muchos Que se van a unir Dentro de un rato Cuando Se vayan De este estadio Bien señores Así La definición De un partido Duro Y el festejo Que llega Con el logro Obtenido Por parte De River Y esperando Las figuras En definitiva De este equipo A ver chicos Con los compañeros Allí estamos ¡Vamos! Bien Vamos a hacer Este El corte ¿Sí? Sí Sí Bien Vamos a presentar La figura Rápidamente Es Pisculichi Ya lo hemos repetido Mil veces Presentemos Presenta El jugador Del partido Con los lubricantes Total Quartz Un motor Rinde más Total Quartz Patrocinador oficial De la Copa Total Sudamericana Así la figura Del partido Determinante Su pie izquierdo Es un lujo No le hizo hacer goles Hoy a Mercado y Pesela Solamente A lo largo De este tiempo Le ha hecho Hacer goles A todos Absolutamente Y además Convirtió Si bien es otro partido El gol Que casi define Esta historia Allá empatando ¿No? Exactamente Muy bien Bueno Señores Pausa Y ya regresamos